Muy buenas tardes, amigos. En un par de minutos comenzamos este webinar nuestro. Muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Sean ustedes bienvenidos a este webinar, Reforma Fiscal 2022, en el que abordaremos el tema del régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. Gracias. Para mí, su servidor Mario Herrera Tellez y a nombre del titular en funciones, el licenciado Luis Alberto Plasencia Alarcón. Es un gusto que nos concedan el beneficio de su tiempo, de su atención y que pasemos este par de horas platicando con grandes amigos, pero que sobre todo tengo el privilegio de contar con su amistad, pero son profesionistas y profesionales de la más alta alcurnia, conocedores de la materia fiscal, quienes seguramente ustedes ya los conocen por ese talento. Y talante que les caracteriza porque han estado en diversos foros y que además todas aquellas personas contribuyentes seguramente tienen muy buenas referencias de ellos. Son conocedores de la materia, pero sobre todo tienen una calidad humana impresionante, por lo cual me permití que fueran parte de este webinar. Y entonces me agasaja contar con Oscar Castellanos Varela y con mi amigo también Gonzalo Gonzalo Juárez Junior. Es para mí un gusto tenerlos aquí, estimados amigos, pero sobre todo también a las autoridades que voy viendo que tenemos aquí como invitados, a los empresarios, a los emprendedores, a los contribuyentes, todos los otros contribuyentes que nos toca participarle a este México, abonarle justamente con esa, con ese cumplimiento de la obligación constitucional de contribuir. Para nosotros desde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, nos es un, nos da, nos causa mucho placer contar con ustedes y esperemos que sea de su agrado esta plática, pero sobre todo de utilidad. Hablar de las reformas fiscales para cada año a nosotros nos parece muy grato, sobre todo porque tenemos conocimiento cierto de que un contribuyente que conoce, un contribuyente informado, es un contribuyente cumplido. Y tenemos también la convicción de que un contribuyente cumplido es un contribuyente que no tiene contingencias y que en caso de tener contingencias, tiene la manera, la seguridad de que va a salir adelante con ellas. Me voy a permitir compartir una pantalla con ustedes a efecto de poder hablar un poquito de los antecedentes de esta reforma fiscal veinte veintidós a efecto de poder iniciar y no quitemos más de su tiempo y aprovechar estas dos horas porque escuchar a Oscar y a Gonzalo va a ser un agasajo para todos. Principalmente y para efectos de comenzar quiero presentarles a mis invitados, el contador público certificado Oscar de Jesús Castellanos Varelas es contador público, ha sido catedrático de licenciatura y de maestría, es expresidente y miembro activo de la Cruz Nacional, es actual presidente del Colegio de Contadores Públicos en el Estado de Veracruz, es consejero del Consejo Coordinador Empresarial, socio director de CARE, Asesoría y Capacitación, pero sobre todo amigo. También Gonzalo Juárez López Jr., él es socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, es articulista en diversos medios, es conferencista en foros a nivel nacional en todos los estados, es también catedrático de licenciatura en maestría, es auditor fiscal y gubernamental, es socio director también de Gonzalo Juárez y Asesores, pero sobre todo también amigo, una calidad de persona impresionante. Les agradezco muchísimo el agasajo de su presencia, estimados Óscar y Gonzalo, y también les agradecemos a todos ustedes, amigos contribuyentes, todos ustedes estudiantes, autoridades, miembros y presidentes de consejos, de uniones, de colegios, el favor de su atención, el favor de su tiempo. Sin más ni más, vamos a comenzar con esta exposición de las reformas fiscales 2022, sin embargo, vamos a centrarnos principalmente en aquellas reformas que nos ocupan al régimen simplificado de confianza. No obstante, no podemos desligarnos de dar un antecedente de lo que es la exposición de motivos de esta reforma fiscal 2022. Por lo tanto, me permito comentarles que esta reforma fiscal 2022, por partir de cuatro ejes fundamentales, el no aumento o creación de impuestos, somos testigos, todos aquellos quienes nos dedicamos a esta materia fiscal, que efectivamente, en esta reforma fiscal, en esta iniciativa y en esta reforma ya publicada, no contamos con ninguna contribución novedosa que implique un sacrificio económico para los contribuyentes, sino que, por el contrario, existe una simplificación administrativa, que es el segundo eje rector de esta reforma fiscal 2022. Tiene también ese ingrediente de la confianza hacia los contribuyentes, que se va a ver materializado justamente a través de estos dos regímenes, pero además, también con la explotación mayor por cuanto hace al uso del CFDI. Que a las autoridades les va a permitir que si un contribuyente hace debido uso de este mecanismo, pues pueda evitarse ciertas declaraciones, ciertos avisos o manifestaciones informativas que esta reforma fiscal está concretando. Finalmente, creo que una de las tareas que ha venido ocupando al legislador y también al poder ejecutivo, pues es justamente el tratar de reducir hasta eliminar la evasión y la ilusión fiscal. Por lo cual, en materia de facultades, también se endurecen algunas de estas a efecto de dotar a las autoridades de la eficiencia y de la eficacia que se necesitan para contribuir de manera justa, para facilitar el cumplimiento de manera justa a los contribuyentes, pero también evitar que existan contribuyentes o personas que quieran beneficiarse maliciosamente de esto. De ahí que nosotros podemos hablar de que esta reforma fiscal 2022 trae 252 modificaciones que impactan tanto en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ley en la cual vamos a ubicar justamente estas modificaciones de las que hablaremos el día de hoy. Hoy me refiero a los regímenes simplificados de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales, pero también hay modificaciones respecto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del IEPS, la Ley sobre Autos Nuevos, y todas estas con la finalidad de poder cada año cumplir con ese objetivo de tener finanzas sanas a efecto de poder satisfacer las necesidades de la colectividad. Ese es el objetivo de que cada año tengamos una milanía fiscal distinta, de que el legislador eche a andar toda su maquinaria a efecto de poder cumplir estos objetivos y servir a México. Tiene que decirse más que no de lo que vamos a hablar el día de hoy, y muchas de estas reformas aún no manifiestan el total escenario para el ejercicio 2022. Encontramos cuarenta y nueve cláusulas habilitantes en la reforma fiscal que nos hacen referencia a que el servicio de administración tributaria, a través de la resolución miscelánea fiscal, y quizás de algunos decretos de facilidades administrativas, van a complementar todas las nuevas reglas que para el ejercicio 2022 van a ser necesarias para que los contribuyentes den debido cumplimiento a sus obligaciones, pero también tengan pleno ejercicio de sus derechos. Desde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nos interesa que los contribuyentes conozcan el alcance de todas sus obligaciones, a efecto de que el cumplimiento de estas no represente la posibilidad de que algún acto de autoridad pueda causarles alguna afectación, a la más mínima. Y por eso tenemos el compromiso de acesarles, y empezamos justamente con motivo de esta tarea de impulsar una nueva cultura contributiva, con esta plática, antes de que empecemos el año, empezamos a hablar justamente de lo que es el régimen simplificado de confianza, para que ustedes, amigos, sepan cuáles van a ser las nuevas reglas, cuáles son las nuevas obligaciones, cómo hay que cumplirlas, en qué tiempo debemos cumplirlas, qué debemos nosotros considerar, no solamente para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, sino respecto de otras contribuciones, y sobre todo, los derechos que ustedes como contribuyentes tienen frente a estas nuevas obligaciones y nuevos regímenes. Cabe decir, solamente como una pincelada, que esta reforma, además de estos dos regímenes que mis amigos Gonzalo y Óscar se van a ocupar de comentarlos, tenemos algunas modificaciones respecto de las facultades de autoridad, facultades para determinación y cobro, facultades de control, como es el endurecimiento del artículo 69B, para efecto de tener un brazo, que alcance aquellos evasores, también las facultades de cobro que tiene la autoridad, a efecto de hacerlo más sencillo, más fácil para la autoridad, con la finalidad de hacer eficiente y eficaz ese procedimiento de cobro, y también vienen a fortalecer algunas facultades de gestión respecto de las cuales los contribuyentes deben tener conocimiento de sus obligaciones, para evitar caer en los supuestos, en los cuales las autoridades fiscales pueden ejercer esas facultades de gestión. Baste decir que las facultades de gestión están dispuestas para que se asegure la autoridad que los contribuyentes cumplan con las obligaciones formales, me refiero a las obligaciones de presentar los avisos o las declaraciones, sin embargo, cuando un contribuyente tiene ese cumplimiento ordinario en presentación de los avisos y declaraciones a que se encuentra obligado, quiere decir que entonces la autoridad no va a tener que gestionar este cumplimiento, sino que un contribuyente, que tenga el conocimiento de cuál es su obligación y en qué tiempo la tiene que presentar, si así lo hace, estas facultades de gestión no va a tener convivencia con ellas. De las facultades que podemos hablar de las autoridades, hay diversas modificaciones, aquellas que tienen que ver con una facultad de control, que es la razón de negocios, una causa anti-ilusión, es decir, aquellos mecanismos que tiene la autoridad para evitar que los contribuyentes dejen de pagar impuestos, para que aquellos contribuyentes que tienen la intención maliciosa de evitarse el pago de la contribución, pues tengan la posibilidad de tener alguna repercusión que les impida tener esos ojitos mirados hacia ese tipo de estrategias. Entonces, estas facultades nos benefician a todos, siempre y cuando las autoridades las ejerzan de manera razonable y de manera legal. Me refiero a que conforme a la estructura de la ley, vaya ejerciendo sus facultades. También en materia de simulación de actos, se introduce una nueva facultad a las autoridades para evitarla, para descubrirla y para quitarle todos los efectos. Bien, tenemos algunas modificaciones en facultades de comprobación para entidades financieras, a efecto también de ubicar a aquel beneficiario directo de las operaciones que en ocasiones, a través del hilo corporativo, deja de encontrarse a la persona que debe cumplir con obligaciones fiscales. Estas tres obligaciones principales tienen que ver justamente con el ejercicio de las autoridades que van a hacer para evitar la erupción y para evitar que los contribuyentes se puedan beneficiar de manera indebida bajo el incumplimiento de las obligaciones. Hay también el fortalecimiento para evitar esquemas de erupción y evasión fiscal. a través de las modificaciones, tanto a la cancelación del certificado temporal de esto. Y esto sirve a las autoridades como una facultad de gestión que tiene la tarea de hacer cumplir a todos los contribuyentes las obligaciones que todos tenemos. El cumplimiento de todos los contribuyentes respecto de las obligaciones que la ley impone nos beneficia a todos. Es decir, si nosotros facilitamos que la autoridad tenga un control efectivo del cumplimiento sano de todos los contribuyentes, vamos a poder tener por consecuencia una contribución equitativa como lo dispone la Constitución. Y finalmente, también hay algunas facilidades para la autoridad respecto del embargo de bienes. En todo el ejercicio de la autoridad respecto de estas facultades, todos ustedes, amigos, cuentan con la asesoría, la defensa y la protección de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es nuestro compromiso. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de este régimen simplificado de confianza que es lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Y yo quisiera hablarles un poquito más bien de cuál es la exposición de motivos, cuál es la razón del Poder Ejecutivo para enviar estas propuestas. La primera de ellas en las cuales se sostiene esta intención del legislador de preparar estos regímenes simplificados de confianza, que ahorita vamos a ver materializados estos dos ingredientes, la simplificación y la confianza del gobierno respecto de los contribuyentes que cumplen sus obligaciones. El primer ingrediente es la reactivación económica. Este es el primer motor que le corresponde al Ejecutivo para impulsar estos nuevos regímenes. Existe la eliminación, y ahorita vamos a profundizar en ello, de algunos regímenes que ya trataban de simplificar el cumplimiento de la obligación sustantiva, es decir, el pago de las contribuciones. Sin embargo, vamos a ver cómo ampliamos el espectro de aquellas personas que van a ser beneficiadas con esta simplificación, tanto para personas físicas como para personas morales. Otro de los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo envía esta propuesta es para otorgar una manera sencilla, rápida y eficaz para el pago de las contribuciones. La simplificación la vamos a ver justamente en la determinación y el pago de impuestos sobre la renta. Tendremos que ser muy cuidadosos en observar si nosotros convivimos o tenemos operaciones o actividades que tengan alguna resonancia respecto del impuesto al valor agregado y también respecto del impuesto especial sobre producción o servicios o alguna otra contribución. Porque debe decirse y decirse muy claro que este régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales, es exclusivo para la ley del impuesto sobre la renta. La simplificación también de las obligaciones formales es otro de los motivos que expone el Poder Ejecutivo. Pues pone como antecedente que en la actualidad diversos regímenes para personas físicas implican el cumplimiento de diversas obligaciones formales dentro de las cuales se encuentran obligaciones de presentar declaraciones informativas. Quizás la complejidad en la presentación de las declaraciones provisionales. Y vamos a ver en la exposición de mi amigo Gonzalo cómo es que esto se simplifica. También para personas morales hay una simplificación, pero sobre todo en la parte del PAP por la inclusión de estos contribuyentes a un esquema en el cual abandonaremos el delengo para poder entrar exclusivamente o de manera muy sencilla a la cuestión del flujo efectivo. Ya van ellos a hablar más específicamente de estos temas. También habla el Poder Ejecutivo de la explotación del uso del CFDI. Y por eso vamos a poder ver que en ambos regímenes existe la obligación de obtener los CFDI y también de expedirlos. El cumplimiento de esta obligación, es decir, cuando todos los contribuyentes solicitamos facturas electrónicas, cuando todos los contribuyentes emitimos facturas electrónicas por las operaciones que celebramos, va a facilitar que la autoridad conozca el debido cumplimiento de nuestras obligaciones. Y no solamente las obligaciones sustantivas del pago de impuestos, sino también aquellas obligaciones que le permiten a las autoridades administrar correctamente el cumplimiento de gestas. También señala el Poder Ejecutivo que lo que pretende es establecer obligaciones simples y sencillas. Para el caso de persona física, dice que basta estar inscrito, tener la e-firma, actualizar su buzón tributario, emitir y solicitar los CFDIs, y entonces como consecuencia va a tener un pago sencillo. Porque si ya la información que se alimenta a través de los comprobantes electrónicos se encuentra ya en los portales del Servicio de Administración Tributaria, será muy sencillo el reflejo para efecto de que el contribuyente solamente tenga que acceder al portal, autenticarse con sus datos fiscales para efecto de obtener una línea de captura. Esperemos ver que efectivamente esto sea así de sencillo, pero no va a poder ser de otra manera, sino cuando un contribuyente cumpla con estas obligaciones que hemos enunciado, principalmente la de la emisión y la obtención de todos los certificados, los CFDIs. Además, para personas físicas también se proponen tasas muy atractivas que van del 1 al 2.5%, tasas efectivas, es decir, que ya no vamos a tener que realizar diversos obstáculos para saber cuál es la tasa que nos corresponde. Por lo tanto, aquí es donde vemos materializada esa simplificación administrativa para la determinación y pago. Se amplían los beneficios, es decir, estos beneficios y estímulos que anteriormente veníamos viendo en la ley, tanto como un estímulo para las personas morales respecto a este régimen que desaparece de las personas para tributar conforme el flujo de efectivo, y el régimen de incorporación fiscal que también se deroga. Vamos a ver que estos dos regímenes simplificados de confianza van a abarcar a más contribuyentes, es decir, le van a abrir la puerta a contribuyentes que no estaban incluidos, y que además el monto, el umbral de los ingresos por los cuales se permite entrar a esos contribuyentes es mayor. Lo que pretende el Poder Ejecutivo es que estos beneficios se amplíen para llegar a más personas. Y otros dos finales e importantes es que tenemos la posibilidad de que haya un periodo para personas físicas, dice el Poder Ejecutivo, de familiarización con el régimen, es decir, durante este primer año no vamos a estar tan rígidos con el cumplimiento de las obligaciones de la presentación de las declaraciones mensuales, esto lo vamos a ver incluso traducido en un transitorio, que también de eso nos va a hablar nuestro amigo Gonzalo, y finalmente de algo que también va a explotar muy bien nuestro amigo Óscar Castellanos, el flujo de efectivo atemperando justamente el pago de la contribución a una realidad económica. Razona el Poder Ejecutivo que en un escenario en el cual vamos tratando de superar justamente una pandemia que obligó a muchos contribuyentes a cerrar negocios, que obligó a muchos contribuyentes a permanecer recluidos, a efecto de no contagiarnos, bueno, pues debe reconocerse que tiene que existir un impulso. Y el impulso para la reactivación económica lo hemos manifiesto a través de estos dos regímenes. Ese es el antecedente que yo quería participarles, porque al día de hoy tenemos un, en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes, un escenario en el cual de personas morales, que son, bueno, un total de 79.5 millones de contribuyentes, 2.2 millones son personas morales. Y solamente de 2.2 millones, 12 mil son grandes contribuyentes. Quiere decir que los demás podrán verse beneficiados con estos regímenes simplificados de confianza. Por su parte, por cuanto hacen las personas físicas, tenemos 77.2 millones de personas físicas. Y solamente 7.3 millones son de actividad empresarial que venían siendo beneficiados con el régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, con este régimen simplificado, vamos a ver un mundo mayor incluido dentro de estos dos beneficios. Vamos a comenzar entonces a hablar del régimen simplificado de confianza y para ello he invitado a dos grandes expositores. Lo dije y me gusta repetirlo, dos grandes amigos de quienes conozco yo la categoría del conocimiento, pero sobre todo la experiencia que los respalda. Y yo voy a guardar silencio para tener que poner atención y les invito a todos ustedes que también escuchemos con mucha atención, pongamos esto para efecto de conocer las obligaciones, los alcances, los beneficios de este régimen simplificado de confianza. Te cedo a ti, estimado Gonzalo Juárez, los micrófonos para efecto de que puedas compartirnos con todos nuestros amigos que hoy están con nosotros este régimen simplificado de confianza para las personas físicas. ¿Tienes el control también para manipular la presentación? Muchas gracias, estimado Mario. La verdad es que es un privilegio contar con tu amistad de una persona tan preparada y que está dispuesta a servir. Porque ahí en la PRODECON eso es lo que se hace con los contribuyentes. Se está al servicio de ellos y la verdad es muy grato poder compartir este escenario contigo así mismo como con Óscar que pues es un experto en la materia y una persona a quien conozco desde hace ya mucho tiempo con mucha experiencia en el campo y la verdad es un gusto para mí estar con ustedes platicando de este tema donde me corresponde a mí hablar y aquí creo que es donde cabe la dedocracia. Mi estimado Mario dijo a ti te toca hablar de las personas físicas y yo digo aquí estoy hablando de las personas físicas de este régimen simplificado de confianza. Pues bien como a ti afortunadamente lo presentó mi estimado Mario hace un momento pues estamos hablando de dos regímenes de confianza uno para personas físicas o naturales es decir ciudadanos como tú como yo que nos encontramos hoy aquí desarrollando determinadas actividades donde estamos hablando que podemos obtener ingresos para pertenecer a este régimen de hasta 3.5 millones de pesos. Por otro lado el régimen simplificado de confianza también afectará a las personas jurídicas o a las sociedades tema del cual hablará mi buen amigo Oscar más adelante. Yo voy a hablar de las personas físicas y lo primero que usualmente es la duda que a todos nos surge bueno ¿quiénes pueden tributar en este nuevo régimen fiscal? Como lo habíamos comentado en un inicio son aquellos contribuyentes que obtengan ingresos de hasta 3 millones y medio de pesos anuales el cual debo decir que es exclusivamente el dato que tenemos hasta el ejercicio 2019 entonces no importa lo que hayas declarado en 2020 esto se ve desde 2019 y para darnos una idea del tamaño de contribuyentes que son son contribuyentes que pueden facturar 9 mil pesos diarios o 291 mil pesos mensuales con esto nos da una idea de qué tipo de contribuyentes entran en este régimen simplificado de confianza entonces el primer el primer filtro son los ingresos pero Mario dime no solamente son los ingresos también cuentan las actividades quienes entran en este recico régimen simplificado de confianza contribuyentes que se dedican al comercio a la industria y a los servicios entonces puede ser por ejemplo un tendajón de abarrotes una industria alguien que fabrique salsas o que fabrique no sé cualquier cualquier cosa que entre en una en una fábrica servicios tal vez desde un talachero un este ojalatero un soldador entonces aquí entran en este régimen todo este tipo de personas además entran todos aquellos que prestan servicios profesionales antes había una distinción no se podía no podíamos estar en el mismo cajón los servicios digamos los generales carpintería lavandería no y los servicios profesionales estaban en otro lado hoy no para efectos fiscales reúnen a los doctores a los arquitectos a los abogados a los ingenieros y a todos los meten al mismo cajón régimen simplificado de confianza también incorporan al cajón los que se dedican al arrendamiento a las rentas rentas un local comercial rentas una casa rentas una recámara rentas una bodega también vas a entrar a este régimen simplificado de confianza y nada más y no mucho menos incorporan también a este régimen aquellos contribuyentes que se dedican a actividades agrícolas ganaderas pesqueras y silvícolas es decir lo que le conocemos mucho como sector primario todos estos contribuyentes son los que ahora entran a este régimen simplificado de confianza te escuchaste entre alguno de ellos perfecto porque esto es para ti mi estimado Mario que te parece este régimen simplificado de confianza así como lo ves parece una facilidad amigo yo estoy convencido que es una facilidad para muchísimos contribuyentes pero ahorita que señalabas a todas esas personas que van las beneficiadas Gonzalo es cierto que el régimen de incorporación fiscal que se deroga con motivo de esta reforma fiscal dos mil veintidós no incluía a los del régimen de actividades profesionales no daba entrada quizás tampoco de manera ex profeso a los ágates es cierto si les daba entrada amigo pero les daba entrada perdiendo beneficios entonces si entrabas en el régimen de incorporación siendo sector primario decir un agricultor tenías que pagar impuestos desde cada peso que recibías cosa que no pasa en el régimen que tenían especial para ellos pero lo desaparecieron amigo entonces el régimen de estas personas lo desaparecen y ahora lo incorporan en este régimen simplificado tiene reglas particulares este régimen perdón estas actividades las primarias porque el gobierno los cuida pero eso es algo que de alguna manera si necesita tiene ciertas reglas de control y ahorita platicaremos de ellas amigo pero si te parece ahorita entraremos en el comentario porque yo creo que es algo algo importante que a diferencia del pasado hoy pueden tributar en este régimen personas reciclo como aquí lo vemos que además tengan ingresos por salarios e ingresos por intereses entonces a la mejor profesionista independientes tienes tu despacho tu despacho facturas tus recibos de honorarios y además tienes un trabajo ah perfecto puedes entrar en reciclo tienes un ahorrito y te genera intereses puedes entrar en reciclo la única limitante que nos ponen es los tres millones y medio de pesos tres millones y medio de pesos ese es el único límite que nos ponen entonces esto de entrada me parece algo que es todavía más incluyente para que mayor número de contribuyentes se vean beneficiados con este régimen pero amigo no todo es miel sobre juelas ¿verdad? así como hay los que entran hay algunos que no entran entonces de los que acabamos de platicar fíjense aquí empieza lo duro estimado contribuyente dentro de los que ya dijiste yo soy simplificado de confianza yo soy reciclo si eres socio o accionista no puedes entrar a reciclo es decir si participas en una sociedad en una persona moral como participante ex profeso aportante de capital señores no vas a poder entrar a reciclo otra otro punto que Hacienda no le gusta ni al seguro social por cierto es el concepto de asimilados a salarios entonces dice a reciclo no van a entrar algunos asimilados a salarios entonces dice aquí quiero pura gente que facture no que ande recibiendo pagos de otro tipo por asimilado a salarios quiero gente que esté facturando ¿ok? entonces esa es otra prohibición que tiene algunas reglas particulares pero de entrada el concepto de asimilados a salarios como que no entra en reciclo los únicos que pueden entrar por ejemplo son los que son funcionarios públicos o aquellos miembros de sociedades cooperativas o sociedades civiles pero los demás asimilados a salarios aquí no los quiere la autoridad fiscal de ahí a quien más no quiere dice oye tú haces operaciones o te vinculas con otras sociedades y haces operaciones recurrentes con ellos pero también eres parte de aquel equipo de trabajo es decir juegas en los dos equipos eres parte relacionada por lo tanto tú tampoco puedes ser reciclo esto de los socios o accionistas está vinculado no puedes jugar no puedes ser portero y ser delantero al mismo tiempo entonces por eso si eres socio accionista o eres parte relacionada de otra empresa es decir que tomas decisiones en la administración de otra empresa no puedes entrar este régimen porque este régimen está dirigido para aquellos contribuyentes de mediana o pequeña capacidad administrativa que bueno pues estamos digamos estamos hablando de que no se no se trata de una sucursal sino que es su único ingreso a diferenciar lo que pasa con las empresas un poquito más grandes además no entran aquellos que tengan ingresos en paraísos fiscales dice oye si tienes dinero para mandar el dinero para mandar tu ingreso a paraísos fiscales no necesitas al reciclo paga completo entonces tú no tú no ok ok lo entendemos creo que la mayoría no lo somos lo decías muy bien amigo el 77% de los contribuyentes que van a entrar aquí no tienen este tipo de operaciones realmente subsisten de lo que ingresan sus familias y ellos de estos ingresos que van a facturar entonces habiendo manejado esto mi estimado Mario dime amigo adelante si estimado Gonzalo justamente creo que esta primera parte se cierra al identificar quién es y quién es todo pero fíjate que me gustaría que me ayudaras con dos preguntas que me surgen a mí cuál es la razón por la cual el legislador ha decidido que la referencia para efecto de este primer año sea el 2019 ¿tendrá algo que ver con que durante 2020 y 2021 tuvimos una pandemia que hace esto ejercicios irregulares que no podrían servir como una radiografía original para conocer la situación del contribuyente que deba ser beneficiado con este régimen simplificado de confianza? Por supuesto amigo por supuesto definitivamente el año 2020 fue un año atípico fue algo que nos cambió la vida a todos en los ingresos también de hecho hubo muchos negocios que cerraron entonces realmente dijeron 2021 no ha terminado 2020 fue completamente atípico entonces vámonos a 2019 dice ahí era donde más o menos se veía cómo venían los contribuyentes pero por supuesto este tema solamente habla de personas físicas entonces las personas físicas dicen ah sí tú chécale 2019 porque en aquel entonces te comportabas más o menos normal entonces sí amigo por supuesto esto tiene que ver exclusivamente con indicadores económicos y fíjate amigo que atendiendo a la pregunta al comentario que se hace hace un rato ya llegamos a esta diapositiva le dicen adiós al RIF régimen de incorporación fiscal y le dicen adiós al régimen especial de actividades primarias al AGAPE entonces estos desaparecen los incorporan a este régimen simplificado de confianza claro el RIF puede seguir existiendo porque el SAT dice bueno si quieres te dejo te dejo seguir aquí pero tienes que avisarme entonces contribuyente si tú crees que el RIF era para ti tienes que presentar tu aviso durante el mes de enero del primero al 31 de enero porque si no lo presentas vas a entrar al cajón general entonces esto es algo que se deben llevar de tarea a todos si no quieres dejar el RIF tienes que avisar con la desaparición de este régimen que solamente subsiste como una especie de ficción legal o una especie de suspensión en el tiempo que nos da por disposiciones transitorias la ley ya no existe el RIF entonces señores todos prácticamente nos vamos a reciclo por eso bye bye estos dos regímenes solamente las personas del régimen de incorporación fiscal son quienes van a tener que hacer esta manifestación del aviso de permanecer porque AGAPE se elimina pero ellos no tienen esta posibilidad de permanecer conforme 74 fracciones a que se deroga ¿verdad Gonzalo? Fíjate amigo tocas un tema interesante porque algo que no se dice es que este régimen simplificado de confianza es una opción no es obligatorio entonces no es de decir es que se van a pasar a fuerza todos no, 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 no o sea la autoridad te puede pasar pero hay dos hay dos tipos permíteme ponerlo en una estratificación porque esto tiene que ver con niveles de obligaciones fiscales digamos que el nivel de obligaciones fiscales más bajo era el RIF sí, era el nivel más bajo de obligaciones había un nivel alto de obligaciones que era el régimen actividad empresarial y profesional entonces como que crearon uno en medio y ese es el régimen simplificado de confianza entonces dice no es obligatorio te puedes quedar en el RIF te puedes quedar en la actividad empresarial y profesional o te puedes quedar como arrendamiento entonces sí es muy importante y qué bueno que haces la precisión amigo todos tendríamos que hacer la manifestación de que queremos pasarnos a este régimen simplificado de confianza porque a unos les puede quedar grande y a otros les puede quedar chico eso ya dependerá de cada quien pero pero el mensaje es el siguiente es opcional definitivamente hay muchos a los que les conviene sí eso ya depende de un análisis muy individualizado y de las particularidades de cada contribuyente pero es un hecho que es un régimen flexible simplificado con importes específicos de pago de impuestos al menos de impuestos sobre la renta y esto lo pueden ver ustedes a mis espaldas el régimen tiene esta tasa desde 1% 1.10 1.50 2% y 2.50 ya sabes lo que vas a pagar entonces si tú quieres le puedes poner a tus productos este 2.5% de sobreprecio y ya sabes que eso va a ser tu impuesto a eso se refiere la autoridad con simplificación administrativa o sea tú lo compraste en 10 le quieres ganar 5 súmale 2% más y ya tienes para pagar tu impuesto entonces así de simple lo pretende o lo figura la autoridad y el cálculo de impuestos es relativamente simple ingreso por la tasa que corresponde impuesto otro mes ingreso la tasa que corresponde y el impuesto y en impuestos sobre la renta eso es todo lo que hay que hacer digo no es tan sencillo pero cuando menos eso parece hay que hay una simplificación ahorita vamos a hablar de la complificación que esto trae pero lo veremos poco a poco en esencia es posible saber prácticamente cuánto te cuesta el impuesto antes de entrar a ello yo creo que has hablado bien importantes la primera de ellas que efectivamente al ser un régimen optativo todos los contribuyentes tendremos que presentar antes del 31 de enero de 2022 quienes queramos estar en este régimen simplificado de confianza que seamos personas físicas con actividad empresarial profesional que nos dedicamos al arreglamiento que tengamos actividades del sector primario vamos a tener que presentar nuestro aviso fíjate que a mí me habían llegado algunas preguntas de muchos contribuyentes que decían oye yo siendo RIF tengo que presentar un aviso para hacer RIF y si de hecho la ley así lo establece o el transitorio así lo establece porque el RIF se elimina el RIF ya no existe para este 2022 de tal manera que el aviso es para permanecer pero creo que hace rato diste uno de los mayores consejos que todos los contribuyentes tenemos que tomar en consideración ver el caso por caso es decir este régimen simplificado de confianza que trae muchos beneficios si bien es cierto puede quedarle a todos los contribuyentes con actividad reitero empresarial profesional de arrendamiento del sector primario lo cierto es que si conviene hacer una evaluación porque yo me he fijado en algunas tienditas Gonzalo que quizás tienen un rango de utilidad muy pequeño que posiblemente todavía el régimen de incorporación fiscal les conviene posiblemente estamos dentro de estos primeros años en las cuales tienen una disminución del impuesto que quizás todavía es atractivo y lo cierto es que este régimen al ser optativo tiene esa bondad que tienes la oportunidad de evaluarlo que bueno es esa recomendación Gonzalo te lo agradezco porque creo que los contribuyentes tendremos que hacer este ejercicio para verificar primero si soy candidato si mis ingresos están dentro del umbral si no estoy dentro de aquellos que la ley me dice tú no y en esta tengo una pregunta a ver si me puedes ayudar porque la ley es muy clara que dice cuando eres integrante de una persona moral no pero qué pasa por ejemplo con aquellas personas que son miembros de organizaciones con fines no lucrativos pero me refiero más a aquellas uniones de crédito a las sociedades de producción rural a las sociedades cooperativas o aquellas sociedades que únicamente se instrumentan para el acto de administrar pero que no tienen ningún tipo de ingreso ¿qué pasa con estos contribuyentes Gonzalo? Sí amigo lamentablemente como toda toda reforma pues trae áreas de oportunidad y esta es una de ellas en primer lugar la ley establece muy claramente si eres socio accionista no puedes entrar en reciclo pero yo creo que va a ser muy importante que la autoridad identifique si es que estás obteniendo ingresos entonces aquí creo que es creo que es un examen de autoconciencia oye voy a obtener ingresos de una sociedad por ejemplo cooperativa ¿puedo entrar en reciclo? Sí ¿por qué? porque el ingreso que me paga la sociedad cooperativa me la paga por asimilados y ese es uno que permite entonces tú puedes estar en reciclo siempre y cuando recibas tu ingreso por asimilados entonces ahí la misma ley te está permitiendo ver que si eres socio de una cooperativa de ahorro o de producción si eres miembro de una sociedad civil o si eres miembro de una asociación civil puedes estar en reciclo en cambio si eres miembro de otro tipo de sociedad como pudiera ser una mercantil una asociación en participación u otro tipo de sociedades vas a recibir dividendos entonces por dividendos no vas a entrar en reciclo entonces sí es muy importante que conozcamos como contribuyentes la situación fiscal en la que nos encontramos para con ello poder tomar la decisión porque ¿de qué me sirve que seis meses me dé de alta en este régimen para que en seis meses el SAT se dé cuenta y me saque o lo peor del asunto que diga oye está prohibido que entres me debes diferencia de impuestos entonces yo creo que el examen de conciencia tiene que ser muy preciso bajo estos indicadores y los indicadores es aunque seguramente y eso es algo que tendrán que encargarse los organismos colegiados como lo es la CANAC o los organismos empresariales el mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos oye SAT ¿sabes qué? saca una regla que aclare a qué tipo de socios o accionistas se refieren yo lo infiero de la lectura de la ley porque la lectura de la ley te dice el reciclo puede ser si es que es asimilado de este tipo de sociedades entonces esas sociedades no te sacan nada más por congruencia legislativa no hablemos por texto legislativo porque si nos vamos a texto pareciera que van para afuera entonces yo creo que sí amigo lo deben permitir este tipo de contribuyentes realmente son pequeños no son personas que están teniendo un negocio grande una sociedad y otra sociedad por acá y otra por acá y aparte ellos tienen sus negocios no creo que no es el caso y por eso esta aseveración que estoy haciendo a lo mejor excediéndome pero creo que en un análisis hermenéutico de la ley se lo permite sin duda vamos a tener que esperar a que también el servicio de administración tributaria emita tanto la resolución miscelánea fiscal que hemos visto en ejercicios anteriores que da algunas permisiones como también algunos decretos de facilidades administrativas yo creo bien lo dices todavía no podemos decir que el régimen está ya totalmente acabado hay muchísimas cosas que tienen que quedarse y de hecho el transitorio nos señala que toda la instrumentación de este régimen se va a dar mediante reglas de resolución de la ley fiscal te agradezco tu atención y continuamos con ahora dijiste que vamos a empezar a hablar de obligaciones a ver cuéntame un poquito más de ello Gonzalo no 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 mira vamos a hablar de los beneficios porque esto se pone interesante no siempre hay que hablar de la parte triste aquí estoy hablando del impuesto me parece que es una recomendación muy importante la que mencionaste hace un rato este Mario cuando hablabas por ejemplo de un tendajón de abarrotes donde su margen de utilidad es muy pequeño nosotros hicimos varios simulacros de hecho debemos ya llevar cerca de 150 simulacros o más porque se han analizado casos de contribuyentes y aquellos que andan en un margen de utilidad de abajo del 7% no les conviene entrar a reciclo porque les va a salir más caro el impuesto que lo que pagarían en otro régimen entonces esto es importante identificarlo este amigo porque el impuesto del reciclo es prácticamente sobre ingresos entonces si hablamos de reglas generales voy a atreverme a hacer un avance permíteme hacerlo así amigo si eres arrendador te conviene entrar a reciclo si eres RIF hay dos RIF RIF normal y mini RIF si eres mini RIF te conviene quedarte en mini RIF si eres RIF normal tienes que ver tu margen de utilidad si eres actividad empresarial y profesional tienes que ver tu margen de utilidad y sobre todo tu costo administrativo porque a veces puede salir más caro el caldo que las albóndigas entonces otra vez es solamente un escenario general pero tiene que ser analizado individualmente pero amigo antes de entrar en las obligaciones creo que dicen que siempre hay que entrar en la parte bonita entonces permíteme poner un escenario bonito antes de entrar a lo feo déjame suavizar las cosas por favor amigo algo que es importante mencionar y voy y pongo el caso de un arrendador es el siguiente fíjense lo que pasa en 2021 con este arrendador que hace su recibo de honorarios de 10 mil pesos este arrendador le agrega el IVA le da un total le hacen retenciones en este año porque ya ven que si trabajas con una sociedad te quita dinero o sea no sabemos ni para qué es pero nos lo quitan y al final de cuentas recibimos una cantidad menor de 9 mil y fracción de pesos con una renta de 10 mil esto se pone interesante qué pasa en el 2022 si tú entras al reciclo este mismo recibo de 10 mil pesos tiene su IVA el cual queda igual porque con el IVA no nos metemos el IVA no es discusión aquí pero fíjate lo que pasa con tus descuentos aquí te descuentan de ISR solamente 125 pesos mira haz un mecha 125 pesos cuando antes te descontaban mil entonces qué va a pasar con el bolsillo del arrendador va a recibir ahora 10 mil 408 pesos a esto se refiere el ejecutivo federal con que va a promover la reactivación económica porque ellos están dejando de recibir casi 900 pesos o un poquito menos de 900 pesos y se lo está dando a los contribuyentes directo entonces aunque no subas la renta tu pago de renta va a ser más alto aunque no subas el honorario el cobro del honorario va a ser más alto esto va a haber que explicárselo a los contribuyentes porque va a haber algunos que van a decir ya me subieron la renta ya me subieron el honorario pero no es así entonces esto es muy importante que los contribuyentes yo siempre lo digo aun cuando tratamos de explicárselos muchas veces la verdad es que si requieren un contador que les ayude a entenderlo ya en la práctica porque a veces los flujos de efectivo no es lo mismo que los impuestos pero aquí es evidente amigo y por eso empezaba yo con este tema lo positivo es que el gobierno va a dejar de recaudar para dárselo directamente a los contribuyentes y algunos van a decir no es que no es cierto este el gobierno federal al menos aquí se ve nada más en el puro llenado de la factura en el simple llenado del CFDI te están entregando 900 pesos por 10 mil entonces la reactivación económica tenía que venir y de qué manera más directa que en el bolsillo del contribuyente primer punto positivo segundo punto positivo desde el año pasado generaron un régimen del cual bueno por supuesto mi amigo Oscar es más experto que yo 200 veces en el tema que en el seguro social te permite incorporarte para que puedas empezar a cotizar entonces este régimen del seguro social estaba pensado precisamente en estos contribuyentes que entren a reciclo ¿por qué? porque los contribuyentes y voy a poner como ejemplo un meme dice ahí va el meme ¿no? del lado izquierdo ¿no? está el asalariado el asalariado y su aguinaldo los fajos de billete de monedas y todo y de este lado el emprendedor el profesionista independiente y su aguinaldo es una bolsita de paletas ¿qué quiero decir con esto? hay prestaciones que no tenemos entonces los independientes no tenían el acceso a un esquema de pensiones natural tenía que buscarlo con estrategias alternativas hoy día el seguro social lo ofrece y dice el que esté en este régimen venga o sea yo lo voy a atender y voy a atender a su familia cosa que es de verdad algo algo que me parece loable yo no sé si le dé al gobierno para pagarlo no entremos en esos temas pero al menos como ofrecimiento a este régimen me parece un ofrecimiento pues pues positivo desde el punto de vista romántico de que va a funcionar va a funcionar este Mario pero dime amigo te noto pensativo ¿qué pasa por tu cabeza? yo creo que entonces podemos aseverar con absoluta confianza que son tasas muy atractivas que no solamente están propiciando la reactivación económica del contribuyente que al día de hoy ya es contribuyente dado en el RFC sino que incluso a aquellos contribuyentes que al día de hoy están en la informalidad les puede resultar atractiva una tasa que va del 1 al 2.5% son tasas muy pequeñas cierto como ya lo dijiste y también apuntalarlo estimado Gonzalo que son únicamente sobre los ingresos cobrados y que también va sin deducciones es decir estas tasas son efectivas para el nivel de ingresos que tenga el contribuyente que efectivamente cobra y yo creo que si podemos apuntalar y sostener que efectivamente estas tasas tan atractivas como las vemos a todos los contribuyentes les van a llamar la atención creo que tenemos que tener ese análisis previo como lo dices de mi situación particular para efecto de conocer si este régimen me produce a mi el beneficio esperado el beneficio que el legislador y el ejecutivo han querido propiciar sin embargo por cuanto hace las tasas es un beneficio enorme no lo habíamos visto antes no tiene precedentes de este tipo de tasas efectivas cuando menos en México no amigo pero pues a veces se copian modelos de otros países esperemos insisto quitándole el tema romántico a esto porque yo lo estoy planteando muy romántico lo que dice la ley lo que se pretende en la mente del ejecutivo y del programa paquete económico que se presentó bueno eso es lo que se espera vamos a ver cómo funciona en la realidad porque realmente son efectos que a veces no vemos de bote pronto ya lo notamos al cabo del tiempo ya veremos qué pasa pero dije antes de entrar en las obligaciones amigo pues platico de las cosas bonitas o sea como para qué nos ponemos violentos desde el inicio vamos a ir poco a poco ahora siguiendo adelante con este tema amigo pues vamos a platicar ahora de 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 las obligaciones bueno pues no nos gustan mucho las obligaciones pero la primera obligación es inscribirse al registro federal de contribuyentes aquí es donde se pretende realmente incrementar el padrón de contribuyentes y yo hago una una reflexión respecto a ese a ese a esa reforma de inscribir a los mayores de 18 años eso no es incrementar el padrón de contribuyentes esos son facultades de control la autoridad quiere tener identificado a los contribuyentes este sí es un incremento en el padrón de contribuyentes activos pagadores de impuestos entonces aquí sí se va a presentar un posible incremento en el padrón ¿por qué? porque ahora las diferentes autoridades tal vez las este municipales o las estatales pues te podrían pedir para para autorizarte una apertura de establecimiento o para autorizarte un este un permiso de uso de suelo o hasta para incorporarte en un mercado público que le presentes tus pagos de impuestos y tu constancia de RFC y ya vas a ver cuánto ingresas y te va a decir nada ingresas mil pesos no te doy permiso hombre no 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 te va a dar para pagarlo entonces son 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 facultades de control y de gestión de la autoridad fiscal en todos sus niveles pero me regreso inscripción al RFC número dos deben tener e firma y buzón tributario y esto es otra vez una cuestión de control la autoridad ya no quiere solamente tener RFC quiere tener la foto del contribuyente sus huellas digitales el iris de sus ojos y todos los datos biométricos que de todos los contribuyentes deba tener aquí veo un problema muy grave amigo yo no sé si le va a dar tiempo a la autoridad si va a tener la capacidad de atender a todas las personas que necesitarían darse de alta en el RFC de manera formal y activar su buzón tributario pero bueno aquí está la obligación ya veremos qué es lo que sucede y el más preocupante amigo de las obligaciones la más preocupante de las obligaciones porque estas son de única ocasión o sea no pasa nada no lo hago una sola vez y para siempre ya quedo marcado de por vida pero la siguiente obligación que dice expedir los FDIs por la totalidad de los ingresos percibidos me va a llevar a tres reflexiones cuando menos que en este momento voy a compartir con ustedes número uno hay una corresponsabilidad hay una corresponsabilidad entre el contador y el empresario emitir los FDIs ya no va a ser labor de que ahí se lo dejo al contador que emita lo que quiera debe haber una corresponsabilidad porque la expedición de los FDIs de preferencia debe ser en tiempo este es uno de los problemas más graves del CFDI debe ser en tiempo entonces yo creo que aquí van a ser una nueva relación de responsabilidad entre el contador y el empresario más estrecha de más comunicación o mínimo de mayor conocimiento del empresario sobre su situación fiscal porque muchas veces decía contador yo te entrego y tú sabes lo que haces creo que es algo que tiene que cambiar poco a poco no va a ser sencillo pero el empresario debe empezarse a preocupar por la expedición de sus FDIs y esto no va a ser de la noche a la mañana va a requerir tiempo paradigma número uno paradigma número dos respecto a la expedición de CFDIs los CFDIs van a ser la base del cálculo del impuesto fiscal el SAT en el incremento de sus facultades de gestión ahora le va a mandar a los contribuyentes un papelito que va a decir de acuerdo a tus CFDIs este es tu pago de impuestos y el contribuyente puede tomarlo o dejarlo pero la verdad es que usualmente lo va a tomar o sea lo va a tomar porque va a ser lo que la autoridad ya le dijo si quiere cambiarlo tiene que cambiar sus CFDIs o sea no es de que nada más le borro y pongo otro número ya no ahora va a tener una vinculación muy estrecha con los CFDIs que si quiere modificar algo de sus declaraciones tendrá que modificar los CFDIs que emitió por eso este paradigma número dos de que el cálculo de impuestos va a venir desde el SAT validado tal vez por el contador pero con la base de los CFDIs por eso esto ya no puede ser exclusivo labor del contador tiene que haber una corresponsabilidad del contribuyente y la número tres amigo es que el CFDI es la base los pagos provisionales es la segunda etapa y la declaración anual es la tercera aunque modifiques tus dos primeras etapas vas a tener que llegar a un filtro porque ahora todos los contribuyentes del reciclo van a presentar declaración anual entonces nada de que es que lo moví en enero y ahorita me volvió a salir y yo no lo quiero ver no 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 o sea no tenemos que ajustar y ahora los ajustes tienen que ser en tiempo ¿por qué? porque el tercer punto mi tercer comentario va en el sentido siguiente ya va a haber CFDIs no cancelables la versión 4.0 del CFDI que viene para el 2022 ya no te va a permitir cancelar los CFDIs a la hora que quieras en el momento que quieras había un escenario donde necesitabas la aprobación de tu este de tu de tu cliente para cancelarlo bueno ahora ya no ahora no solo puede hacer falta la aprobación de tu cliente ahora va a haber CFDIs que no va a ser posible ni siquiera solicitar la cancelación entonces la comunicación empresa administración con contador declaraciones fiscales creo que debe ser más estrecha cuando menos durante un periodo de aprendizaje y preparación y si el contribuyente no desea aprender bueno seguramente ese periodo de preparación y aprendizaje va a ser más largo o tal vez nunca llegue porque puede el empresario decidir yo no quiero saber de eso que se encargue un contador yo me encargo de mi negocio y saben que se vale pero hay una corresponsabilidad entonces aquí es donde empezamos en el tema interesante de las obligaciones porque ya no es de que oye contador muévele no si vamos a mover se mueve todo todo desde el inicio y el inicio tiene que ver con los CFDIs y los CFDIs son no cancelables ojo no cancelables entonces esto va a traer un cambio de paradigmas impresionante ya que al 31 de diciembre si yo me iba de vacaciones ahora voy a tener que estar ahí un poquito más atento ¿no? ya veremos qué sucede con esto ya veremos si la autoridad flexibiliza un poco esto con reglas de carácter general con resolución miscelánea pero pues como lo está pintando al menos el 2022 va a ser un año de aprendizaje ya veremos qué sucede en el futuro claro Gonzalo de hecho fíjate aquí todavía en estos tres principales obligaciones a mí me gustaría hacer algunos comentarios respecto a la inscripción desde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente fíjate que lo hemos visto con buenos ojos porque diversos contribuyentes que han solicitado nuestro auxilio han visto pues mal empleados su RFC sobre todo aquellas personas que no tenían alguna obligación de inscribirse porque no tenían alguna actividad que de repente algunas personas con intenciones maliciosas se hicieron de esos datos para efecto de generar el registro federal conocemos que hasta hace unos algunas semanas era posible generar el registro federal de contribuyentes únicamente con la CURP y entonces si una persona tenía acceso a tu CURP hubo quienes se aprovecharon de eso y generaron algunas complicaciones y contingencias para contribuyentes creo yo que esta obligación que ahora el legislador incluye en el artículo 27 va a potenciar que seamos nosotros poseedores y además tengamos el poder sobre nuestra información fiscal que es importantísimo y en esto aprovecho para comentarlo todas aquellas personas mayores de 18 años tanto jóvenes amas de casa todas aquellas personas que no realizan una actividad pero que ya por ley van a estar obligadas a inscribirse en el registro federal de contribuyentes es importante que se fijen en el atributo de estar sin actividad económica porque el hecho de estar inscrito en el RFC no le implica de manera automática el cumplimiento de obligaciones formales o el pago de impuestos y tampoco la aplicación de sanciones el legislador creo que cuando concluye la norma es brillante al señalar ahí contribuyente si no tienes actividad hazlo bajo este atributo de personas sin actividad económica a efecto de que no tengas obligaciones de presentar avisos de que no tengas obligaciones de presentar declaraciones de que no tengas que pagar impuestos pero sobre todo que no tengas sanciones porque había una sanción prevista específicamente para las personas obligadas a inscribirse que ya no le va a ser adaptables a las personas físicas que no tengan actividad económica al día de hoy también en cumplimiento del código fiscal de la federación solamente van a tener que cumplir con el pago de impuestos aquellas personas que realicen alguna actividad económica o perciban aquellos ingresos que puedan ser grabados o que sean relevantes para la ley del impuesto sobre la renta entonces esa inscripción creo yo que posiblemente lo que va a hacer es justamente darle a la persona ese poder sobre sus derechos de información fiscal y sobre todo evitar algunas y sobre todo evitar las líneas anticipar contingencias fiscales si es quien de repente tenía ya alguna obligación que no me corresponde me ha parecido un acierto fíjate esta inscripción al RFC y respecto del buzón tributario a mí me gustaría resaltar que yo no he visto mejor comunicación entre el contribuyente y autoridad ni mayor facilidad y eso nos reveló todavía más esta contingencia sanitaria que nos ha reducido que tuvo que obligó también a la autoridad a potenciar muchísimo aquellos servicios a distancia yo me acuerdo anteriormente pensar que yo podía renovar mi firma pues siempre lo refería a mi obligación de acudir ante las autoridades y ahora con esta herramienta que se llama SATID bueno pues han facilitado en muchísimos casos la generación tanto de la contraseña como de la e-firma yo creo también que la e-firma puede ayudar a muchísimos contribuyentes a tener justamente el debido cumplimiento de su obligación y garantizar su autenticidad de los documentos que genere de las facturas que emita para efecto de que muchos contribuyentes que al día de hoy pueden facturar con la e-firma pues lo hagan de manera sencilla por lo tanto esta obligación además creo que ya lo veníamos cumpliendo muchísimos quienes van a tener que hacer esta operación cuenten con los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ya al día de hoy somos testigos de que cada vez más hay posibilidades de agendar una cita y con la facilidad que se ha previsto de la fila virtual no sé si ya has tenido oportunidad de convivir con ella Gonzalo pues es una maravilla en la cual ya te formas tú sin necesidad de estar buscando yo me acuerdo cuando empezó la pandemia estábamos ahí incluso cazando las citas al día de hoy si necesitas una cita te inscribes en esa fila virtual y el sistema te manda un aviso cuando ya hay disposición y qué bueno que el servicio de administración tributaria también ha puesto sus ojos en solucionar estas problemáticas que muchos contribuyentes se enfrentaron porque no estábamos preparados para una pandemia pero fíjate estas cosas malas nos dejan muy buenos aprendizajes y por cuanto hace a los CFDIs yo creo que fíjate yo creo que siempre va a ser materia de debate el hecho del uso del CFDI pero cuando nosotros vemos el debido cumplimiento de un contribuyente en la expedición CFDIs como facilita y sobre todo esta simplificación administrativa viene del debido cumplimiento en la emisión y en la recepción porque como bien lo dijiste ya desde varios tiempos tenemos las declaraciones prellenadas a través de las cuales las autoridades lo que pretenden es facilitar la obligación de determinación y pago determinación y pago no el antecedente que subyace de llevar contabilidad de hacer los cálculos sin embargo todo esto que tiene que ver con la determinación y pago en materia del régimen simplificado de confianza que ya le hemos abonado ahí el reciclo creo que esta va a ser la llave maestra Gonzalo no sé qué opines tú de que si un contribuyente cumple correctamente con la obligación de expedir todos sus FDIs al momento de pagar efectivamente casi como lo dice la exposición de motivos únicamente va a necesitar esa línea de captura porque toda la información respecto de sus ingresos cobrados y respecto de sus gastos hechos sus gastos efectivos estarán contenidos en los FDIs de tal manera que el contribuyente cuando decida presentar sus declaraciones tanto las mensuales que no llevan el título de declaraciones provisionales son declaraciones mensuales de pago así como su declaración anual pues va a ser muy sencillo con esta información precargada creo yo que la simplificación no solamente obliga a las autoridades sino nos compromete a nosotros como contribuyentes a llevar finanzas sanas a llevar una administración correcta a cumplir con estas obligaciones y ahí yo he encontrado ahí Gonzalo no sé qué tienes tú que ahí está el ingrediente de confianza te pongo estas obligaciones cúmplelas si no se cumplen debidamente entonces esa confianza se va a desvanecer pero cúmplelas porque esta simplificación justamente es acompañada de esta confianza en la cual consideramos que el contribuyente ya ha trabajado en muchísimos casos a través de estos esquemas de cumplir con la obligación de facturar seguramente como bien lo dices vamos a esperar muchísimas facilidades o esperamos que así la resolución miscelánea fiscal las contenga nos va a dar algunos otros caminos va a complementar el régimen pero yo estoy convencido al día de hoy si el contribuyente se hace de estas obligaciones se compromete a cumplir con todas ellas va a poder sortear muchísimas cosas y en el caso en que tenga la oportunidad de tener alguna en caso de que tengamos ahí la posibilidad o la dificultad para cumplir con la obligación o la existencia del error yo creo que siempre tendremos la oportunidad de manifestarle a las autoridades que fue un error lo que generó alguna de las facturas y creo que el control en esta presentación de declaraciones mensual nos va a permitir anticiparnos Gonzalo justamente a identificar esos errores que en la facturación tengamos para que no tengamos la complicación que como bien lo dices ya se restringe la posibilidad de cancelar ojo con ello porque para nosotros es distinto la cuestión de cancelar con la de sustituir es decir una sustitución implica si la cancelación pero la subsistencia de otro entonces creo que en todos estos casos el contribuyente debe tener muy a la mano estos datos de emergencia de CON a efecto de que ante cualquier duda pueda preguntarnos oye me sucedió esto ¿qué hacemos? pero en el tiempo correcto justamente cumpliendo con estas obligaciones pero no son las únicas obligaciones continuemos hablando de ello muchísimas gracias Gonzalo no amigo pues es que esto sigue no era tan sencillo aunque la verdad las siguientes obligaciones tal vez ya sean más de un debido cumplimiento como bien lo manejas que una preocupación entonces fíjate yo creo que solamente le agregaría tu comentario de hace un momento el hecho de que las obligaciones creo que van aparejadas del conocimiento de la ley y el conocimiento va aparejado también del conocimiento del CFDI creo que hasta hoy hasta 2021 tenemos ya realmente un CFDI fortalecido probado revisado por la autoridad y apenas hoy inicia el camino de ascenso todo este tiempo ha sido de turbulencia desde el 2014 que entró en vigor y apenas hoy ya le encontraron muchos sentidos al CFDI y apenas hoy lo están aprovechando como debería pero bueno vamos a dejar ahí el comentario y estoy seguro que muchos contribuyentes podrán mejorar en su proceso de control y de cumplimiento ya cuando comprendan en qué en qué se basa la información fiscal para declarar pero lo veremos lo otro que tenemos es es una obligación obtener y conservar el CFDI de gastos e inversiones oye para qué los quiero si si para mis impuestos yo pago solamente con los de ingresos ah porque si tienes trabajadores tienes que determinar la utilidad para PTU y para eso necesitas CFDI entonces las obligaciones laborales son aparte esas se tienen que seguir cumpliendo cuidando los comprobantes de gastos e inversiones tienes obligación de presentar declaraciones mensuales y anual debes estar activo en el RFC debes estar al corriente de tus obligaciones fiscales y no debes estar en el listado definitivo del artículo 69B yo creo que todas estas solamente tienen que ver con que no hay que ser mal portado verdad nada más tenemos que ir cuidando repetir mis comprobantes de gastos presentar mis declaraciones pagar mis impuestos y no estar dentro de esos que hacen operaciones que luego dicen que desaparecen creo que ahí lo podríamos dejar entonces amigo si si lo podemos ver como que que otras cosas podemos rescatar de este régimen pues es qué pasa si dejo de cumplir bueno los contribuyentes incumplidos como castigo me los van a sacar del régimen simplificado de confianza y en teoría no van a volver a regresar pero dice ahí vienen las facilidades dice durante 2022 durante 2022 dice no si no presentas declaraciones mensuales bueno voy a esperarme pero más vale que presentes la anual y que pagues todo lo que debes porque si no entonces sí te voy a sacar del régimen entonces yo espero que no sea algo así como Pedro y el lobo que te amenazan y te amenazan que te sacan pero nunca te sacan porque entonces los contribuyentes cumplidos preocupados dicen oye pues yo que cumplo de todos modos me vienen a ver y aquel que no cumple no le hace nada no se vale pues yo creo que algo que es necesario que haga la autoridad y que me parece que ha empezado un esfuerzo en ese sentido es que el piso parejo vaya también en la fiscalización entonces pues oye hay que fiscalizar a todos no nada más a los que cumplimos sino también a los otros creo que ese es uno de los encargos que vienen más más pedidos del comercio organizado de la sociedad organizada porque dice creo que todos merecemos el mismo trato pero bueno dejemos ahí ese tema por el otro lado viene algo que no pasaba con el régimen de incorporación fiscal el régimen de incorporación fiscal el RIF que ya desapareció se trataba de un entrenamiento o sea era nada más como para emprendedor y cuando pase cierto tiempo te vas a las ligas grandes este régimen no este régimen considera que si tus ingresos bajan te vayas a reciclo si tus ingresos suben puedes cambiarte al régimen general de ley entonces en ese sentido si está pensado para el tamaño y la capacidad contributiva del contribuyente la capacidad económica del contribuyente porque dice si bajas te bajo si subes te subo y puedo cambiar indistintamente cosa que no sucedía con el régimen RIF el régimen de incorporación fiscal ya que habías cambiado de régimen ya no había de vuelta o sea ya eras grande aunque sea de papel pero eras grande y yo tenía varios contribuyentes en ese sentido que ya no podían disminuir sus obligaciones ¿por qué? porque así lo decía la ley esto me parece un atino de parte de la administración tributaria pues para permitirle al contribuyente precisamente pagar sus impuestos de acuerdo a sus a sus capacidades y bueno hablando de las últimas características de este régimen simplificado de confianza yo podría llegar a la siguiente permíteme ponerlo así amigo siguientes conclusiones ¿cuál es la primer conclusión que tenemos? va a ser el cumplimiento a través de una declaración prerequisitada con la información de los FDIs emitidos la cual podrás pagar o hacer las modificaciones pertinentes pero las modificaciones son si el CFDI te lo permite ese va a ser el grave problema que vamos a ver en 2022 por eso es que dan un año dan el año de gracia para que te acostumbres al régimen porque como como puede suceder alguien se equivoca en emitir un CFDI de verdad se equivoca ¿no? y qué tal que su cliente no le permite cancelarlo el SAT dice ya lo emitiste si si tu cliente no te permitió cancelarlo que de hecho hay clientes que no permiten esa cancelación pues tienes que pagar impuesto porque si no la autoridad te va a ir a buscar y mínimo va a ser molesto y qué bueno que ahí está la PRODECON porque entonces tendrás que ayudarle a aclarar eso pero no va a ser sencillo porque vas a tener a la autoridad encima y tú sabes amigo que cuando la autoridad te cae yo no sé cómo le hace pero le saca agua a las piedras o sea así de sencillo digo es su trabajo está bien pero son de las complicaciones que se pueden presentar número dos conclusión número dos si son tasas impositivas bajas para el impuesto sobre la renta con un máximo de una tasa del 2.5% pero es sobre ingresos entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si mi margen de utilidad es del 5% entonces mi impuesto es del 50% porque la tasa es del 2.5% entonces creo que aquí es muy importante que identifiquemos cuál es la utilidad de mi negocio si mi utilidad es pequeña no me conviene el reciclo pero esto es algo que es un análisis muy individual y personalizado siguiente es un régimen inclusivo porque se van a incorporar muchos contribuyentes honorarios servicios profesionales doctores médicos arrendadores en los cuales a muchos de ellos sobre todo los que tienen salarios les conviene el reciclo porque la declaración anual no va a sumarse el ingreso del reciclo a los ingresos de salarios y esto es una ventaja de aquí al mundo y si no pregúntenles a los que tienen dos trabajos y aparte emiten recibos de honorarios les da un impuesto en la anual que después ya el contador ya no sabe qué hacer porque le reclaman a él y uno no tiene la culpa pero a uno nos toca escuchar ese dolor del contribuyente cuando el impuesto anual se va para el cielo ahora con este régimen muchos contribuyentes ya no va a haber esa explosión de impuesto por eso conviene el reciclo conviene recordar que algunos van a bajar de obligaciones otros van a subir a los que van a bajar definitivamente les conviene y la última recomendación mi estimado amigo el IVA no cambia lo cual me lleva a una recomendación más hablaba yo de una corresponsabilidad contribuyente contador para el manejo de sus FDIs yo agregaría otra corresponsabilidad para los contribuyentes de saber qué impuesto pagan yo he sabido de muchos que dicen es que yo pago cada mes mis impuestos pero lo que no se dan cuenta es que pagan impuestos que no son de ellos a veces pagan retenciones a veces pagan IVA pero nunca han pagado ISR entonces es muy importante contribuyente que sepas que pagas porque todo lo que pagas Hacienda no son tus impuestos hay impuestos que solo los agarras y los avientas Hacienda y hay impuestos que realmente salen de tu bolsa y se los pagas Hacienda es muy valioso y es algo que he compartido toda la vida contribuyente entérate de qué impuestos estás pagando no solamente pagas sé consciente de ellos y me parece una corresponsabilidad muy importante seguramente amigo tu equipo va a compartir todos los medios de contacto de PRODECON para ponerse en contacto con quien le haga falta que a muchos les hace falta el apoyo y pues muchas gracias gracias a ti mi amigo Gonzalo fíjate que a mí todavía me gustaría resaltar solamente un par de cosillas la primera de hechas qué pasa con las personas del sector primario estas personas siempre y cuando tengan o sea van a poder participar de este régimen porque el sector primario está en el sector empresarial sin embargo también se elimina el artículo 73 en su función tercera que permitía a estos contribuyentes de causa al sector primario tener beneficios que siempre conocimos como los ágames en esta ocasión para el régimen simplificado de confianza vamos a hablar que si un contribuyente se dedica al sector primario es decir actividades ganaderas agrícolas idrícolas o pesqueras siempre y cuando sus ingresos no superen los 900 mil pesos anuales hablamos a razón de 75 mil pesos mensuales Gonzalo no van a pagar el impuesto sobre la renta y esto creo que es una de las ventajas que también todas estas personas que se dedican al sector primario debemos tener tener muchísimo en cuenta y como bien hablaste de las conclusiones yo agregaría solamente aquella muchísimo cuidado y orden para efecto de cumplir con las obligaciones que este régimen nos va a imponer en caso de que optemos por contribuir en el régimen simplificado de confianza porque como bien lo dijiste Gonzalo el incumplimiento de las obligaciones significa la salida sin retorno sin vuelta a este régimen simplificado de confianza y creo que aquellos a quienes les convengan estos beneficios que impone este nuevo régimen debemos tratar de conservarlos es decir vamos a cumplir con las obligaciones y por supuesto que el primer elemento para cumplirlas es conocerlas entonces tener muy en claro que tenemos que estar inscritos que tenemos que tener la e-firma que tenemos que tener el buzón tributario actualizado que vamos a tener que emitir los FDIs por nuestras operaciones a pedir los FDIs que corresponden a nuestros gastos y también emitir los FDIs por todas las operaciones no solamente por los que vamos a cobrar sino por todas las operaciones por los que vamos a cobrar un complemento de pago es decir oye solamente no estoy cobrando solamente voy a emitir la factura pero voy a cobrar después hay que emitir también el CFDI es otra de las obligaciones de hecho la ley del impuesto sobre la renta así lo señala en dos fracciones distintas y pues bueno el régimen simplificado de confianza como ya bien lo dijimos es optativo pero este régimen simplificado de confianza cambia totalmente cambia absolutamente tanto en sus beneficios como en sus requisitos como en el umbral que le permite también a las personas morales ser partícipes de este régimen simplificado de confianza y para hablar del régimen simplificado de confianza para personas morales quisiera que fueras tú Oscar amigo quienes nos hable de esto hablar de cuáles son esos requisitos de cuáles son esas obligaciones de cómo vamos a ver materializadas los beneficios que pretende el poder ejecutivo y la manera en que los contribuyentes van a ver la convivencia tanto de este régimen simplificado para personas morales que aplica para la ley del impuesto sobre la renta con otras obligaciones te agradezco muchísimo Oscar adelante así es mi estimado Mario pues muchas gracias de antemano por esta invitación a participar con PRODECOM y compartir ahora sí que el panel aquí con con mi querido amigo Gonzalo a quien tengo el gusto también de conocerlo desde hace ya muchos años y convivir con él y agradecer esta presentación que nos ha hecho Gonzalo ahora sí ya la entendí al de personas físicas hasta yo ya ya me quedó claro y bueno miren este apartado de las personas morales como bien lo apuntas aunque es un reciclo también por su por su acrónimo de régimen simplificado de confianza pero en este caso para personas morales y digo sin pretender repetir lo que ya nos hiciste favor de mencionar en la introducción mi querido Mario yo creo que va enfocado a dos cosas básicamente promover la reactivación económica lo cual es un común denominador no solo en México sino en todo el mundo a raíz de pues de lo que hemos transitado derivado de la de la pandemia y otro muy importante que va de la mano es incrementar los niveles de inversión creo que nos hace falta ese ese componente estamos viviendo un momento complejo pospandemia recuperación económica pero también hay que decirlo con con un nivel de inflación alta que es preocupante y que pues se deben de sumar los elementos para poder salir un poco de este de este hoyo y de este problema que se generó en todo el 2020 y que esperemos pues ya estemos saliendo realmente de él no primero que nada a diferencia del del reciclo para personas físicas el de personas morales es obligatorio creo que vamos a empezar por establecer unas ciertas diferencias y características aquí estamos frente a un régimen obligatorio eso hace una gran diferencia no Gonzalo exponía muy bien el tema si venías de un RIF en qué casos te puede convenir si eres arrendamiento etcétera y eso está perfecto cuando estamos ante un ante un esquema optativo aquí cambia un poquito la cosa y vamos a empezar a analizar y yo quisiera irme adelantando un poquito algunas preguntas que normalmente han sido recurrentes cuando platicamos aquí del tema en el caso de personas morales y lo hemos venido platicando creo que Mario creo que en estas últimas dos semanas hemos convivido y nos hemos visto más que en todo el año por diversos temas derivados muchos de la de la reforma análisis prácticos temas etcétera primero que nada yo quiero anticipar una reflexión este régimen de confianza para simplificado de confianza para personas morales está en un apartado de la ley de renta que está destinada a estímulos fiscales o sea está regulado todo un régimen obligatorio que no optativo pero y en un apartado de estímulos yo creo que y opinión muy personal debió de haber tenido cabida por ahí del título 2 o haber creado un título 2A pero está en un apartado de estímulos y yo aquí sí me gusta cuestionar aunque en apariencia y seguramente en muchos casos sí es benéfico y sí nos va a dar beneficios yo aún así lo cuestiono ¿por qué en un área de estímulos? yo creo que de entrada por ahí tendríamos que analizar por dónde viene esto nosotros tuvimos una adición en cuanto a los artículos que tocan a este apartado del 206 al 215 de la ley de renta y creo que aquí se vuelven muy interesantes los artículos transitorios tenemos 13 disposiciones transitorias de las cuales 7 son relativas al régimen simplificado de confianza de morales 5 al de físicas y una que le aplica a ambas y que como bien lo mencionabas al inicio de la plática mi querido Mario ahí tenemos un sinnúmero de cláusulas habilitantes que propiamente van a delegar en reglas y seguramente esto va a traer un sinnúmero de reglas la regulación de algunos aspectos que ya están aquí en la ley y ahorita yo quisiera identificar algunos que ya hemos platicado que ya hemos identificado donde las reglas no son una opción sino que van a ser muy necesarias ya lo anticipaban ustedes en el caso de las personas físicas que son miembros de sociedades la disposición de la norma es de aplicación estricta la norma dice socios o accionistas de personas morales es una regla general y me estoy refiriendo un poquito a personas físicas tendrán que venir reglas que aclaren en qué casos sí y en qué casos no y aquí pues no es la excepción primero que nada cuál es la regla general en este reciclo de personas morales quienes deben estar ahí no pueden deben reitero la parte de la obligatoriedad de este régimen la ley nos dice que personas morales residentes en México que únicamente estén constituidas por personas físicas primera regla muy general y ya analizábamos en la introducción que la gran cantidad de personas morales a reserva de los grandes contribuyentes pues muchos de ellos entran entran aquí tan solo por el tema de ingresos porque aquí este régimen será aplicable a aquellos que tengan ingresos de no más de 35 millones de pesos o los que inicien operaciones y estimen que no van a rebasar este importe de ingresos entonces se vuelve muy interesante y no tenemos que esperarnos al 2022 para ver qué se hace o dónde voy a caer sino tener ya un análisis desde este momento aunque tenemos una norma general que nos dice esto sociedad mexicana residente en México integrada por personas físicas y que no tenga en el ejercicio inmediato anterior más de 35 millones de pesos de ingresos todos esos van para allá vamos a ver que hay unas excepciones no sin antes comentar algo que creo que se vuelve muy interesante y ya lo hemos debatido con Mario porque creo que va a ser un tema de interés cuando empiece el año el transitorio aquí los transitorios tienen mucha sustancia en el caso del reciclo el transitorio la fracción primera del transitorio segundo nos dice que los contribuyentes que tributan en el régimen general o que hayan estado en el dichoso régimen se acuerdan el de opción de acumulación de ingresos que desaparece con esta reforma si no mal recuerdo era el capítulo octavo de este mismo título siete de estímulos ese desaparece nos dice que ellos que caigan obviamente en los supuestos de este régimen dice que deberán presentar un aviso de actualización de sus actividades económicas a más tardar el 31 de enero entonces de entrada aquí la obligación nos está el transitorio nos está imponiendo una obligación de presentar un aviso a más tardar el 31 de enero del 2022 sin embargo el mismo transitorio en la parte inferior señala dice no obstante ello en caso de omitir presentar el aviso la autoridad podrá realizar esa actualización correspondiente ¿en base a qué? pues en base a los ingresos basta que el SAT tenga en el radar una persona moral que no haya presentado este aviso antes del 31 pero que tenga una facturación inferior a 35 millones para que si omitió presentar este aviso el SAT haga esta actualización en términos generales esto no representaría ningún problema si este régimen fuera aplicable para todas las personas morales que facturan menos de 35 millones de pesos pero vamos a ver más adelante que hay algunas excepciones y aquí lo debatíamos con Mario me voy a adelantar un poquito aquellas que tengan partes relacionadas ¿no? y ahorita quisiera ahondar un poquito en eso porque creo que si es un tema que se presenta sobre todo en muchos grupos empresariales ¿sí? muchas personas morales son parte de grupos empresariales y muchos de ellos operan con partes relacionadas es algo normal habitual yo lo diría y que por esa simple situación no van a poder acceder a este o no deberán llegar a este régimen ellos no van a presentar un aviso antes del 31 de enero pero si el SAT me dice ya no lo presentaste pero pues como no lo presentaste yo te actualizo y te llevo para allá yo le decía Mario oye yo le quiero decir a la autoridad que no que a mí no me toca por alguna de las excepciones que dispone la misma ley esto no está previsto así de simple a mí no en este momento no me preocupa tanto los que sí caen aquí me preocupa los que no caen por las situaciones que vamos a ver ahorita más adelante por esta posible actualización que puede hacer vamos a llamarla de oficio el SAT ¿quiénes abandonarían este régimen simplificado de confianza? pues de entrada los que superen la regla general que va en función de los ingresos ¿no? aquí hay una situación te dice la norma que a partir del ejercicio siguiente te dice que cuando tú excedas los 35 millones de pesos al año ¿sí? dejarás de tributar en el régimen de confianza y te irás al título 2 aquí lo interesante es que sería a partir del ejercicio siguiente ahí ya se abren otras cuestiones porque y adelanto otro aspecto para no no irnos demorando en esa parte vamos a ver que en este régimen como nos vamos ya a ingresos efectivamente percibidos el tema del pago provisional se vuelve muy interesante porque desaparece el tema de coeficiente de utilidad los que abandonen el régimen pues tendrán que regresar y pues también tendrán que implementar el mecanismo de la ley para poder empezar a hacer pagos provisionales en base a coeficiente obviamente ellos no traerán un coeficiente se tendrán que ir a lo que dice la ley lo anticipo pero esto no será aplicable este año esto sería aplicable igual y para el 2023 para aquellos que tengan que abandonar este régimen y posiblemente pues también tengamos algunas reglas por ahí al respecto ¿qué sucede en cuanto a esta parte de los que no pueden tributar en el régimen en este régimen ¿quiénes son? primer punto y creo que es el que más situaciones puede acarrearnos dice la ley en el 206 aquellos cuyos socios accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles aquí la ley está siendo muy específica en referirse a sociedades mercantiles entonces si yo soy socio de una sociedad que no sea mercantil no me aplica esta disposición en sentido estricto haciendo una aplicación estricta de la norma pero digo hasta ahí esa parte pero continúa diciendo donde tengan control de la sociedad o de su administración o cuando sean partes relacionadas y aquí es donde platicando precisamente con Mario aquí es donde sí debemos de tejer un poco fino porque a veces aunque las empresas están operando con partes relacionadas pues han han hecho un poquito de menos o le han restado interés al tema de partes relacionadas aunque creen que las obligaciones de precios de transferencia son únicamente cuando tienes una contraparte en el extranjero y es cuando te debería de ocupar el tema siendo que es un tema que partes relacionadas como lo define la ley en el 90 pues no importa si es en el extranjero o es local tienes que estar teniendo tus operaciones a precios de mercado porque si no pues efectivamente estás haciendo uso de una parte relacionada para poder maniobrar utilidades gastos o lo que tú estés considerando que sea la conveniencia de los contribuyentes al final del día lo que se busca con este régimen es simplificar y si de cierta manera como su nombre lo indica es un régimen de confianza entonces obviamente cuando se pueda llegar a prestar alguna situación de esta naturaleza pues se le pone este 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 muro esta limitante entonces yo estoy poniendo mucho énfasis en los grupos empresariales que tengan muy claro cuando existan las partes relacionadas y otro tema que también subyace aquí y a lo mejor luego está escondido todas las empresas que te atraen operaciones de exportación importación y que pues recordando la conceptualización de lo que es la parte relacionada no no dejemos un lado el tema de la vinculación en manera de materia en materia duanera porque ahí incluso se abre un poquito más en el panorama en cuanto a los que pueden caer en vinculación entonces si vale la pena prestar especial atención cuando tu empresa o tus empresas están operando con socios comunes que tengan control en gerencia en el capital y en la administración de las compañías aquí la ley es muy clara no puedes tributar en este régimen simplificado de confianza otro aspecto importante que también la ley es muy contundente dice no pueden aquellos que operen mediante fideicomiso o asociación en participación de igual manera tenemos el caso aquí ya viene un grupo grande de empresas que por sus particularidades y su forma de operar pues no sería lo mejor que estuvieran en este régimen por ejemplo lo que es el sector financiero todo lo que son empresas de almacenaje uniones de crédito arrendadoras financieras los que estén en el régimen opcional para grupos de sociedades lo que básicamente antes era el tema de los que consolidaban definitivamente no les pudiera ser aplicable los coordinados y quienes tributen como actividades agrícolas ganaderas y silvícolas aquí a diferencia de las personas físicas estas no van a formar parte de este régimen en físicas ya vimos que desaparece propiamente la regulación de agapes y se va totalmente a reciclo persona física con el beneficio que ya mencionaba Mario de que si es única actividad hasta 900 mil pesos de ingresos no van a pagar impuesto sobre la renta aquí no aquí simple y sencillamente los que se dedican al sector primario como persona moral deben de seguir continuando en el régimen aplicable conforme a la ley y obviamente también los título 3 los que son con fines no lucrativos así mismo la ley refiere a las cooperativas y obviamente ya nunca van a poder regresar los que salgan de este régimen aquí sí cuando tú sales del régimen simplificado de confianza de morales te sacan la tarjeta roja y no puedes regresar entonces aquí yo la primera reflexión que hacíamos la regla general de quienes deben estar aquí es muy clara los que me hacen ruido sobre todo es esta fracción primera sí en cuanto al del 206 porque ahí sí creo que las empresas los contadores quienes administran compañías sí deben de ser muy cuidadosos sobre todo del tema de control en otras empresas y de partes relacionadas y aquí esto va más allá de cuánto facturaste o qué haces o a qué te dedicas aquí esto va muy en función de un análisis eminentemente corporativo de cómo está distribuida la composición accionaria de una empresa y qué tanto los socios o accionistas tienen participación en otras empresas y que estas otras empresas sociedades mercantiles puedan estar teniendo operaciones entre entre compañías lo cual repito es muy común en grupos corporativos cuando tenemos una operadora que tiene su transportista antes tenía su outsourcing ya no verdad o a lo mejor tiene su empresa de servicios especializados ahí debemos de tener mucho cuidado porque pues si no te aplican no deberás presentar este aviso antes del 31 de enero pero deberás de tener mucho cuidado que el SAT no te haga esa actualización y te lleve un régimen que conforme a ley no te corresponda posiblemente venga alguna regla al respecto o ya estaremos viendo de manera conjunta con PRODECOM si convendrá presentar algún escrito libre o una aclaración ante una posible modificación que haga el SAT en la cual pues te tendrás que enterar cuando cuando lo observes por no haber presentado este aviso digo al final del día es un tema de estar muy pendientes y obviamente sabiendo que no te corresponde este régimen los ingresos y creo que este es uno de los principales beneficios el tema el tema del flujo creo que este este régimen se distingue por el tema de flujo y haciendo una reflexión porque pudiera parecer paradigmático que estar a flujo es mejor que estar a de vengado todos diríamos es obvio que sí Oscar pues este quien dice que no y estoy de acuerdo sin embargo pues obedeciendo a las situaciones de cada empresa definitivamente cuando ya traes un tema cíclico el flujo definitivamente es lo que más lo que más te va a convenir para que puedas estar realmente pagando o determinando contribuciones en función de un flujo de efectivo a veces digo en título 2 tienes que estar determinando contribuciones posiblemente sobre ingresos que no has cobrado entonces eso pues nos pega directamente al flujo de las empresas aquí la característica 207 ingresos efectivamente percibido y pues tenemos grandes diferencias con el título 2 y bueno pues por ello pues desapareció lo que estaba en el capítulo 8 de este mismo apartado porque pues realmente aquí ya se amplía incluso el monto de facturación y pues se abre la puerta a un mayor número de contribuyentes que ya lo decía Mario aproximadamente 2.1 millones de contribuyentes son los que potencialmente a raíz de que le aplique alguna excepción pueden entrar al régimen simplificado de confianza de las personas morales en función bueno aquí hay que decirlo este yo mi primera percepción una vez revisado este régimen es que era un por así decirlo y en términos muy generales un mini título 2 es decir con sus disposiciones porque este 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 apartado este capítulo 12 te va a hablar de sus ingresos te va a hablar de sus deducciones te va a hablar ahorita como lo vamos a ver de sus en términos generales de sus obligaciones entonces pues es un régimen que tiene casi todos sus componentes obviamente si deriva mucho a título 2 como el tema de no deducibles que ahorita vamos a vamos a comentar la acumulación de ingresos en cuanto a ingresos y deducciones hay y me adelanto y a inventarios y a inversiones tenemos cinco transitorios sumamente relevantes ¿qué sucede? yo voy a migrar de título 2 a lo que es reciclo ¿no? personas morales ¿qué pasa con aquellos ingresos que al término de 2021 yo ya pues ya facturé ya acumulé pero todavía no los cobro? pues ya no los vayas a ¿cómo se llama? acumular en vamos a poner en enero o en febrero cuando los cobres puesto que ya fueron vamos a decirlo coloquialmente ya fueron declarados ya fueron acumulados como ingresos durante el 2021 esto está en el transitorio en la fracción segunda y y esta disposición tiene un par en materia de deducciones ¿qué sucede? acuérdense que las deducciones pues no se pueden restar dos veces ¿no? regla general solo una ¿qué pasa con aquellas deducciones que ya aplicaste o que ya realizaste en 2021? bueno pues este no las podrás aplicar en el 2022 y esto es un tema reitero meramente transitorio por llevarnos de un esquema de devengado a un esquema de flujo entonces es correcto y oportuno que los transitorios de la ley lo dejen muy claro creo que esto no deja lugar a dudas y si nos deja muy claro que no se haga pudiera parecer obvio pudiera parecer obvio oye porque voy a acumular un ingreso en enero aunque lo haya cobrado ya en un régimen diferente al que venía yo hasta diciembre del 21 porque pues ya lo acumulé allá ¿no? entonces pudiera parecer obvio pero qué bueno que las disposiciones transitorias nos lo aclaran ¿no? entonces en materia de ingresos no lo acumules en materia de deducciones no la vuelvas a deducir ¿no? cuando la pagues en enero o en el mes que corresponda del año 2022 los inventarios aquí también hay algo bien interesante vamos este régimen abandona el tema de costo de ventas nos quitamos del tema de costo de ventas que yo sé que para muchos fue un dolor de cabezas cuando esto se incorporó a la ley digo los que son de determinada edad pues regresamos en este régimen por lo menos a lo que hacíamos hace algunos años en cuanto a la deducción de las compras ¿no? y bueno esto tiene sus beneficios ¿no? hay que decirlo porque hace muchos años ¿no? en una cercana galaxia pues tú podías deducir todas las compras y había muchos contribuyentes que se sobre inventariaban ¿no? y no solo en diciembre porque se acuerdan que antes se hacía un ajuste a mediados de año bueno ya eso ya es historia ¿no? ya es casi prehistoria eso al día de hoy pero pues también se genera un efecto financiero muy importante ¿no? el sobre sobre inventariarse para efectos fiscales pues esto regresa porque pues al día de hoy deducimos el costo de lo vendido hasta que no vendes no deduces el costo de aquello que compraste digo en el caso de comercializadoras en el caso de industria bueno pues ya te vas a inventarios de materia prima productos en proceso etcétera que pues también la contabilidad de costos reviste una complejidad importante ¿no? y díganmelo díganme que no todos los contadores públicos ¿cuál fue la materia con la que más padecieron en la universidad? sino es costos ¿verdad? pero bueno al final del día es un tema muy relevante muy interesante y que para efectos fiscales bueno pues ahora este régimen nos da la ventaja de deducir compras ¿qué sucede entonces con tu inventario al 31 de diciembre? ¿no? bueno pues ese inventario que no has deducido vía costo de lo vendido lo vas a deducir durante el 2022 conforme vayas vendiendo esa mercancía entonces pues ahí si nada más te vas llevando pues el inventario que esté pendiente de venderse y lo irás deduciendo en su oportunidad conforme se venda por lo que hace a lo que compres a las compras del 2022 esas pues ya serán totalmente deducibles ¿no? tema de flujo 100% y en materia de deducciones aquí sí hemos hemos hecho muchas este observaciones ¿no? la ley dispone en este artículo 208 dice ¿cuáles son las deducciones de este régimen? y llama la atención que las enumera las menciona en términos muy generales las que están viendo en pantalla devoluciones o descuenzos bonificaciones adquisición de mercancías y materias primas gastos netos de descuento hijo yo creo que este va a ser bien interesante gastos ahorita comento por qué inversiones intereses pagados sin deducción alguna no hay componente inflacionario ni nada cuotas a cargo de los patrones pagados al IMSS y aportaciones efectuadas para creación de incremento de reservas para fondos de pensiones jubilaciones en lo personal la primera reflexión que yo hice cuando vi este este estos conceptos de deducción yo dije pues me faltan muchos ¿no? o sea o y me sobra alguno yo creo que por ejemplo el último de las aportaciones efectuadas para crear fondos de pensión pues son realmente muy pocas las empresas las que llevan a cabo o las que tienen sus fondos de pensión digo que no existan claro que hay y son importantes pero no son muchas ¿sí? sin embargo fíjense y algo que yo sí observé desde el principio dice cuotas a cargo del patrón pagadas al IMSS pero no habla de las aportaciones al Infonavit entonces este no son deducibles digo no yo creo que la redacción aquí con el perdón de los señores legisladores que estoy seguro que analizaron 20 mil veces esta disposición estoy seguro de ello yo creo que se les barrió aquí el hacer este listado de deducciones no están los sueldos ¿no? yo sé que me podrán decir o señalar bueno pues son gastos ¿no? hay un genérico de gastos la fracción tercera dice gastos pues los sueldos es un gasto ¿no? las aportaciones pagadas al Infonavit son gastos sí ¿no? las coches patronales también lo son pero les pusiste un cajón en especial entonces yo creo que no sé y no se trata de emitir un juicio de valor si está bien o está mal pero yo creo que pues esta descripción de deducciones pues sí carece un poquito de alguna técnica legislativa porque pudo haber sido un poquito más elocuente o un poquito más generalista si así lo buscaba pero bueno al final del día y si alguien tiene alguna observación aquí también yo creo que sí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque en el reciclo de físicas pues no hay deducciones digo hay que cuidar el tema del IVA aquí sí hay deducciones aquí sí hay deducciones y ahí están las deducciones ¿sí? entonces la norma es de aplicación estricta hay que tener cuidado con eso y bueno pues estamos también digo en espera como ya bien lo señalábamos de algunas disposiciones reglamentarias pero que al final del día pues yo espero que no esto no se traduzca en problemas para el contribuyente por como está redactada esta disposición del 208 ¿sí? la deducción de inversiones se vuelve interesante porque aunque la ley en este 209 nos remite a la sección 2 del capítulo 2 del título 2 que es la que regula en el caso de personas morales todo lo relativo a la deducción de inversiones aquí lo que vamos a enfatizar o lo que vamos a subrayar es que en este reciclo de personas morales nos van a dar un beneficio en cuanto a porcentajes y es bien importante nos van a mejorar en algunos casos los porcentajes de deducción de inversiones esto es favorable porque voy a poder deducir en un periodo más corto las inversiones que yo lleve a cabo con un candado importante siempre y cuando estas inversiones no excedan de 3 millones de pesos y aquí digo yo sé que ustedes podrán tener preguntas pero yo también tengo muchas preguntas yo aquí digo bueno ¿qué pasa si un contribuyente tiene inversiones por 3 millones y medio de pesos? aquí la disposición me dice siempre que el monto total de las inversiones durante el ejercicio no excede 3 millones oye si me pasé 3 y medio puedo aplicar la deducción por 3 millones y el excedente no o no puedo aplicar o sea o ya el candado le aplica porque me pasé o solo por el poquito que me pasé las disposiciones de aplicación en términos generales dices oye pues si te pasaste no podrás aplicar estos porcentajes reducidos ¿no? como lo vamos a ver a continuación posiblemente vengan reglas ¿no? posiblemente vengan reglas al respecto dado que pues yo la verdad también cuestiono un poco esta disposición si la exposición de motivos me dice que el objetivo el fin de este régimen es promover la inversión y la recuperación económica pues no me pongas un tope de 3 millones en mis inversiones déjame invertir lo que yo quiera ¿no? déjamelo abierto y aplícame digo al final del día estoy en el régimen porque estoy no estoy superando el nivel de ingresos ¿no? soy persona moral integrado por puras personas físicas no sé si por aquí pudiera venir algo en materia de reglas o simple y sencillamente el tope esté diseñado pues para que no se den algunas planeaciones en materia de una compra de activos o incluso intangibles ¿verdad? y que sean comercializados por otro lado con un beneficio de un porcentaje reducido entonces así lo entiendo de alguna manera que por eso se le pone este pues este tope ¿no? para no para tampoco crear una empresa que sea reciclomoral y que se dedique únicamente a adquirir activos fijos ¿no? o intangibles que ahí también se vuelve un poquito más complejo el tema ¿no? y bueno aquí el tema de los porcentajes aquí pues hacemos una pues presentamos los más relevantes ¿no? por ejemplo me quiero ubicar en el mobiliario y equipo de oficina ¿no? el régimen general traemos un aquí lo tenemos en la lámina muy claro traemos un 10 pues con el régimen vamos a tener un 25 entonces pues se acorta considerablemente yo aquí siempre he pensado que cuando nosotros los que estudiamos contabilidad comprendimos en algún momento que la depreciación es una forma de distribuir el costo de una inversión entre el probable tiempo de su vida útil en sentido estricto depreciar un activo fijo es eso es distribuir su costo entre los posibles años de su vida útil ¿no? los porcentajes fiscales pues en teoría van un poquito y van un poquito a la mano de esto y pues aquí realmente se incrementan meramente como un tema fiscal al final del día tú en tu contabilidad podrás llevar el registro de tu depreciación en un porcentaje distinto al fiscal mucha gente lo iguala ¿no? no teniendo por qué ser pero bueno al final del día aquí pues lo que se me está ofreciendo es una ventaja para deducir más rápido inversiones y me queda claro que pues esto sí promueve a lo mejor que se invierta más dinero en este tipo de bienes ¿no? que son bienes de mayor duración uno muy interesante es el de computadoras personales de escritorio portátiles etcétera yo creo que que nos den un 50% pongámoslo en términos coloquiales deducirlos en dos años pues definitivamente es muy favorable ¿no? digo hay hoy en día hay equipos que a lo mejor en dos años ya son obsoletos dependiendo el uso y las necesidades que se le puedan dar ¿no? tenemos otros ejemplos en el caso de herramientas dados troqueles moldes muy ocupados en muchas industrias pues también se van de un 35% a un 50% ¿no? no son todos obviamente aquí ponemos en las láminas un ejemplo de algunos que son de los más significativos ¿no? y aquí pues realmente lo que apreciamos es un incremento en este porcentaje y bueno en términos prácticos pues bienvenido poder deducir más rápido este tipo de inversiones ¿no? aquí tenemos dos transitorios bien interesantes en materia de inversiones primero que nada y aquí a lo mejor me estoy adelantando con este este es el penúltimo transitorio que tienen en pantalla hay un transitorio anterior que no no lo tenemos no lo traigo en el material pero lo cito porque es importante y creo que es hay que aclarar para que no se preste a confusiones cuando tú traes un activo tú vienes en título 2 hoy vas a migrar a reciclo de morales cuando tú traes un activo fijo una inversión que vienes deduciendo ya con los porcentajes de la sección 2 del capítulo 2 las vas a seguir deduciendo conforme a las disposiciones de la ley del título 2 eso eso no lo vas a cambiar por la entrada reciclo ¿sí? sin embargo la fracción 12 el transitorio nos dice esto le llaman una deducción adicional ¿sí? aquí nos permite la norma como disposición transitoria hay que enfatizarlo nos dice que en el 2022 vas a poder deducir vas a tener una deducción adicional siempre y cuando hayas adquirido hayas hecho este tipo de inversiones entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre esto es atractivo ¿por qué? porque si tú traes un activo que compraste del 1 de septiembre para acá aunque la disposición general te dice que todo lo que venga de años anteriores te vas a seguir conforme al título 2 aquí sí vas a poder tener esta deducción adicional y aquí hay que entenderla un poquito yo lo pondría en ese contexto porque ¿a qué se refiere con deducción adicional? o sea le tengo que aplicar el porcentaje del título 2 pero ese excedente que a lo mejor me esté dando ahora el reciclo es lo que la disposición entiende como deducción adicional o sea hay un diferencial más grande para llegar al porcentaje que ahora me dispone la ley bueno pues yo entiendo que a eso se refiere y va a ser muy interesante qué vas a hacer con estas inversiones si es que te aplica el caso si es que adquiriste efectuaste una inversión activo fijo a partir del 1 de septiembre solo ahí les aplicaría si traes inversiones anteriores pues definitivamente pues no te aplica ¿no? y reitero es una es una deducción adicional ¿no? entonces hay que estar muy pendiente con esto importante en cuanto a las deducciones aquí si la ley nos remite al título 2 en cuanto al tema no deducibles ¿no? aquí los no deducibles siguen siendo los mismos del 28 aquí no no me vengas con que yo te dije que esto era no aquí tenemos que cumplir todas las disposiciones de no deducibles del 28 y muy interesante cuando nos hablan de los requisitos de las deducciones no solo de cuáles son las deducciones sino de los requisitos también que son requisitos vamos a decir los reiterativos y generales de la ley de renta a mí me llamó la atención que habla empieza diciendo requisitos de otras disposiciones fiscales no sé si ustedes ya observaron eso y creo que es importante porque aunque los requisitos de las deducciones los encontramos en la misma ley de renta acuérdense que también tenemos disposiciones pero tan solo en materia de CFDI que todo lo de CFDI pues lo vamos a tener en el código fiscal de la federación entonces forzosamente este régimen pues está amarrando todas las disposiciones de CFDI emisión de comprobantes disposiciones generales vamos a ponerlo así de requisitos de deducciones para que pues no se quede tan aislado este régimen o sea no va solo este régimen aquí tan solo lo vemos con el caso de los no deducibles y en materia de requisitos como ustedes lo podrán observar pues son requisitos generales que les aplica de manera particular efectivamente erogadas que sean estrictamente indispensables en el caso de las inversiones ya vimos que tiene que aplicar las disposiciones del título 2 que se resten una sola vez que en el caso de seguros y fianzas tengan estrecha relación con los bienes a los cuales están asegurados o la razón por las cuales emitió una fianza cuando tengamos pagos a plazos pues únicamente podrás ir deduciéndolo efectivamente erogado y pues básicamente todas estas deducciones todos estos requisitos pues van de la mano con el tema de obtener comprobantes fiscales todo lo que las disposiciones aplicables del código fiscal de la federación y en los pagos provisionales pues aquí también tenemos pues una un aspecto de sumo interés ¿no? pagos provisionales a más tardar los días 17 son pagos mensuales ¿sí? y pues aquí me adelanto de una vez a lo que es la mecánica de cálculo donde realmente vamos a desaparece el tema de coeficiente de utilidad desaparece no tenemos nos quitamos temas de coeficiente y aquí vamos a ir acumulativamente mes a mes determinando los ingresos del periodo ¿sí? y obviamente aquí también nos hablan de una precarga se va a volver muy interesante ¿no? un tema de precarga como ya lo refería Gonzalo con toda razón del mundo si el CFDI ya era importante y básico pues ahora es más importante y más básico ¿no? es el CFDI yo creo que yo creo que 2022 es un año bien relevante porque creo que con el cúmulo de disposiciones que se han venido dando desde hace varios años este va a ser como el año de cerrar esa primera fase donde la autoridad fiscal ya va a tener todos los elementos para ponerte en la mesa electrónica tu pago ¿no? creo que creo que es muy relevante esa situación lo teníamos en las anuales de personas físicas ¿no? el tema del declarasar y la precarga con todo lo que ello representa y los errores en CFDI yo creo que el aprendizaje de todo lo que hemos vivido para este 2022 es un especial cuidado en el tema CFDI sin duda el tema el CFDI es la llave es la puerta es la ventana que nos va a poner sobre la mesa lo que la autoridad dice que hicimos y tiene razón ¿no? en cuanto a lo que se ve reflejado y eso le va a dar todas las herramientas para ponernos el pago y que nosotros como lo decíamos hace rato lo tomes y lo pagues ¿no? y si no estás de acuerdo pues explícame por qué no entonces yo creo que la tecnología en este momento cobra cobra pues cobra una importancia todavía mayor yo creo que el contador de hoy la empresa de hoy no puede ser ajena al tema tecnológico ¿no? la tecnología en el trabajo contable en el trabajo de terminación de impuestos pues no es una opción no es optativo no es una gracia hoy que sepas un poquito más allá de las tecnologías de la información se ha vuelto un tema indispensable primero comprenderlo segundo aplicarlo y tercero valerte de la tecnología para hacer más fácil tu trabajo ¿no? la tecnología hoy poder analizar CFDIs poder estar validando todo esto yo creo que te da una ventaja competitiva en cuanto a la determinación de impuestos y hoy en día pues el SAT lo va a tener todo ¿no? los ingresos las deducciones ¿no? vamos a tener ya lo que son pues todos los CFDIs que te generaron obviamente compras gastos etcétera y en tu pago provisional vas a poder deducir la PTU pagada en el ejercicio y en su caso si trajeras pérdidas fiscales y las reglas de las pérdidas fiscales también lo dispone así la ley son las reglas del título 2 ¿eh? aquí las pérdidas siguen siendo oye no aplicaste la pérdida que pudiste haber aplicado la pierdes o sea las reglas el tema no cambia no cambia las pérdidas siguen siendo su tratamiento como lo conocemos hasta el día de hoy y aquí simple y sencillamente tener clara la estructura de tu pago mensual pago pago provisional ¿no? la base obtenida le aplicas la tasa del artículo 9 30% y obviamente tendrás tu impuesto sobre la renta causado al cual le podrás restar los pagos provisionales que efectuaste con anterioridad y poder tener ya con esto tu pago provisional ¿no? si esto tú lo tienes reflejado en tu contabilidad lo tienes analizado con tus FDIs bueno pues yo creo que esto sí sí ofrece una facilidad importante y otra pues al final del día no es que no es que el coeficiente sea fácil o difícil porque al final del día un coeficiente le aplicas ingresos nominales y pues ya también estás del otro lado para lo que es la determinación de tu pago provisional no no creo que sea un tema fácil o difícil yo creo que aquí también hay un tema un poquito más de de justicia ¿no? de que realmente estés pagando sobre lo que realmente está generando en este caso la persona moral que factura menos de 35 millones de pesos el impuesto del ejercicio pues en términos generales va a tener una estructura pues muy similar a esta que estábamos viendo ¿no? vamos a apoyarnos también aquí del ejemplo obviamente tenemos los ingresos tenemos las deducciones eso nos va a dar una utilidad fiscal antes de PTU tenemos una PTU pagada en el ejercicio las pérdidas fiscales y vamos a llegar a nuestro resultado fiscal al cual le vamos a aplicar la tasa del impuesto sobre la renta la tasa del 30% y obviamente le restaremos los pagos provisionales esto pues de igual manera nos va a dar el pago y esto va a venir muy de la mano muy de la mano con lo que ha venido siendo nuestro ejercicio y con los pagos provisionales yo creo que esto pues también nos va a ayudar mucho porque cuando tú te has un coeficiente pues a veces un ejercicio no se parece nada al siguiente ¿no? este coeficiente es una fotografía de tus márgenes fiscales del año anterior que a lo mejor este año no se dio así o traes un coeficiente alto hiciste pagos muy altos el impuesto a lo mejor no te resultó y bueno yo creo que esta mecánica si nos puede llevar a pagar pues más acorde a lo que es el flujo del negocio las pérdidas ya adelantaba yo el comentario las pérdidas seguimos en materia de lo que es las disposiciones generales así las vamos a aplicar y tenemos pues lo que ya sabemos 10 años para aplicarla y la que no apliques pues la vas a pues la vas a perder ¿no? aquí pues siempre sabemos que las pérdidas debemos estar muy pendientes obligaciones a cumplir aquí voy a voy a dejar una última reflexión la ley dispone en este régimen que tenemos que cumplir las obligaciones que señala el título 2 en el capítulo noveno básicamente y aquí encontramos pues un cúmulo de obligaciones ¿no? llevar contabilidad expedir comprobantes fiscales formular un estado de posición financiera digo todas las que ustedes me digan ¿no? son las obligaciones que encontramos y no mal recuerdo en el artículo 76 a 78 de la ley del impuesto sobre la renta y aquí yo quisiera comenzar a hacer una reflexión con ustedes hay obligaciones muy particulares hay una sobre todo recico simplificación estímulo facilidad señores contabilidad electrónica recico persona moral debe de cumplir digo si me voy a la disposición general sí no no hay duda pero traemos un antecedente que yo creo que se pudiera materializar en una regla importante para este régimen en el régimen de acumulación que ya desaparece traíamos una regla la 32152 que daba facilidades a los contribuyentes de ese título octavo reitero esto es un antecedente y aquí yo estoy aventándome a soñar yo no esto no es así esto es más esta regla pues se muere porque el régimen de acumulación del título octavo perdón del título del título siete del capítulo octavo que se deroga con esta reforma pues eso se muere el primero de enero y eso ya no existe teníamos esta regla que disponía que estas personas morales quedaban relevadas de cumplir con las siguientes obligaciones enviar la contabilidad electrónica y la otra presentar la diote no sería maravilloso cerrar la pinza en este régimen con algo como esto pues ahí le vamos a pedir a Prodecom que como dicen que intersea por nosotros para que este régimen simplificado de confianza independientemente de lo que ya nos trae en la normatividad legal y lo que tenemos hoy y está ha publicado y va a ser vigente a partir del primero de enero del 2022 pues pueda complementar esta simplificación con estos dos aspectos que podemos cuestionar y soñar y decir oye si yo ya estoy a flujo si vas a tener una precarga con todo el tema CFDI necesitas mi contabilidad electrónica ¿no? la necesitas de verdad ¿no? necesitas una diote ¿hace falta que te envía una diote cada mes? ¿no? yo opinión muy personal yo creo que no yo creo que esto si se traduciría y abonaría efectivamente en una verdadera simplificación para estos contribuyentes personas morales que obligatoriamente van a caer dentro de unos 20 días en este régimen simplificado de confianza sin duda todas las cláusulas habilitantes que hemos estado analizando viendo de las cuales ya Mario nos anticipaba esa gran cantidad de cláusulas habilitantes y cuando oímos reglas pues nos ponen vamos a temblar porque pues si ya analizamos toda esta reforma que si fue algo numerosa como los ponía Mario pues ahora imagínense las reglas que vienen ¿no? ahora imagínense esta cantidad de reglas que podemos estar esperando yo creo que si va a ser un tema deberemos estar muy pendientes normalmente Mario que es por ahí del día 28 ¿no? 28 del día de los sanzos inocentes que nos nos madrugan con una con una con una miscelánea y que bueno seguramente habrá que poner especial atención en las reglas que vengan en materia de reciclo pues no sé cómo la cómo la ven yo creo que hay muchas reflexiones que todavía estarán pendientes una vez que tengamos las reglas y pues sobre todo a mí en lo personal me ocupan mucho los que traigan partes relacionadas porque todos los demás van a estar ahí a menos que sean sector financiero coordinados etcétera eso es no hay duda pero hay hay un cúmulo de grupos corporativos que por el tema partes relacionadas sí sí quisiéramos saber qué qué va a ser el SAT ante la ausencia de aviso porque no les aplique el régimen pero bueno son reflexiones que ya estaremos viendo y que seguramente Mario pues por de cómo van a tener mucha chamba a principios del año ¿no? Muchísimas gracias Oscar de verdad que muy clara tu exposición y sobre todo de mucho provecho por esas reflexiones son en ese punto que a veces no tenemos de primera mano en la ley o en la primera lectura de la ley y te agradezco muchísimo que nos invites a esta reflexión yo este apartado de personas morales creo que únicamente lo cerraría a efecto de resaltar las principales cuestiones es obligatorio por lo tanto todos los pero todas las contribuyentes aún aunque sea obligatorio hay que presentar el aviso así lo establecen los transitorios e incluso también así lo establece la misma ley cuando dice que los contribuyentes deben tributar pero deberán tributar siempre y cuando se ubiquen dentro del umbral que a diferencia de personas físicas que son 3.5 en este caso son 35 millones y son aquellas personas morales integradas por personas físicas todas aquellas personas morales integradas por otras personas morales no pueden entrar con las excepciones que de manera puntual señaló Oscar pero como red la general podríamos señalar esa cuestión y creo que una de las grandes ventajas es esta migración Oscar el hecho de poder cambiar del devengo a esta nueva facilidad que anteriormente sí estaba para la SAS y para otras personas morales en este régimen del que hablabas que desaparece el de acumulación pero antes estaba hasta para personas de aproximadamente 5 millones de ingresos y en esta ocasión son para personas con 35 millones de ingresos eso también yo creo que es ahí viene la simplificación también para un contribuyente porque dijiste algo que tiene que ver con justicia que yo lo relaciono también con la real capacidad de la persona es decir el poder pagar conforme lo que efectivamente estoy cobrando conforme lo que efectivamente estoy gastando y apuntalar a diferencia del reciclo para personas físicas aquí no hay tasas diferenciadas aquí en la tasa misma que todas las personas tasa del 30% el beneficio justamente es el flujo efectivo en personas físicas como bien nos lo comparte a Gonzalo si hay tasas muy atractivas del 1 al 2.5% pero en personas morales se queda la misma tasa y lo del retorno ese me parece bastante necesario señalarlo a diferencia de personas físicas que nos decía Gonzalo va a haber algún caso en el que ya no puedes regresar por incumplido pero hay otras en las que sí te puedes regresar en el caso en que rebases en personas morales una vez que rebaso salgo de este esquema del régimen simplificado de confianza no hay retorno no voy a título 2 pero va a ser hasta el siguiente ejercicio es decir no va a ser al siguiente mes si yo en el mes de agosto rebaso los 35 millones ese año lo concluyo con reciclo hasta el siguiente ejercicio es que voy a cambiar entonces yo creo que estas cuestiones son las que hay que tener muy en cuenta y que representan esa facilidad de este régimen simplificado de confianza en ambos regímenes yo podría decir es importante tener en cuenta la simplificación que a cada uno le corresponde vemos muchas diferencias entre uno y otro la principal que uno es optativo el otro es obligatorio sin embargo yo invito a todos los amigos que nos están escuchando pues que reflexionemos justamente para primero ubicarnos si en el caso de personas físicas nos conviene emigrar al régimen simplificado de confianza que yo creo que en su mayoría puede ser una verdadera opción que además de simplificar nos va a representar una tasa muy atractiva del uno al dos punto cinco por ciento para ingresos de personas que tienen hasta tres punto cinco millones es decir no solamente hablamos del contribuyente chiquito sino también ya del contribuyente mediano que tiene esa capacidad de ingresos y en personas morales hasta treinta y cinco millones pues yo les agradezco estimados Gonzalo y Oscar el favor de su talento el favor de todas esas reflexiones el conocimiento sobre todo la experiencia yo agradezco ese punto fino de verdad Gonzalo yo creo que en esa parte de la experiencia con personas físicas el hablarlo incluso te agradezco muchísimo ese ánimo tuyo de hablar con lo que nosotros desde las instituciones le llamamos lenguaje ciudadano sabes de qué manera facilita eso la comprensión yo te lo agradezco muchísimo porque para nosotros de verdad representa que el contribuyente sea especialista o no en la materia fiscal pueda acercarse justamente a estas pláticas y se lleve el conocimiento el entendimiento ya hasta decías Oscar hasta yo hasta yo ya ahora comprendo el régimen simplificado para personas físicas suena muy sencillo suena muy atractivo sin embargo hay que poner mucho en esas en esas restricciones para las facturas yo creo que hay que poner muchísima atención en todas las obligaciones que dijiste en todos los impedimentos para los contribuyentes que no pueden ser reciclo y sobre todo también en el cuidado que van a tener de verificar si estos contribuyentes pueden optar o no por ese reciclo yo les sumaría lo único también para todas esos contribuyentes de Agapes pues también vean para que ejerzan esta opción y no se queden en el régimen general de actividades empresariales ¿por qué? porque los beneficios van a estar en este régimen simplificado de confianza y hay un beneficio grandísimo para las personas que obtengan exclusivamente y esto quiere decir al 100% actividades del sector primario de los Agapes cuando sus ingresos no rebasen los 900 mil pesos anuales en el caso de las personas morales Oscar de verdad la claridad es sorprendente como bien dijiste en esta ocasión tuvimos oportunidad de saludarnos más veces que en todo el tiempo que llevábamos de conocernos y te lo agradezco muchísimo te agradezco mucho la claridad en un tema que para personas morales pues yo creo que siempre implica un poco más de tecnicismo pero creo que lo hiciste en un lenguaje también muy sencillo para que todos quienes nos acompañan pues puedan comprender los alcances y también sobre todo puntualizaste muy bien la obligatoriedad y qué pasa si aún y cuando sea obligatorio yo no me encuentro en el supuesto pero la autoridad me modifica yo invito a que todos los contribuyentes tengamos muchísimo ojo en eso PRODECON ha estado recomendando tres circunstancias a todos los contribuyentes que consulten la primera de ellas su constancia de situación fiscal porque esto nos va a revelar en qué régimen estamos cuáles son las obligaciones la temporalidad con la que hay que cumplirla la segunda de ellas verificar nuestra opinión de cumplimiento porque esto también nos va a poder avistar si tenemos que solucionar algo para evitar contingencias pero el conocer estos dos elementos es decir que tengamos conocimiento de cuáles son nuestras obligaciones cuál es nuestro régimen nos va a permitir evitar la contingencia de la que hablaba Oscar que la autoridad me migre sin razón que posiblemente yo sepa que no me ubico en los supuestos para estar en este régimen obligatorio y que tenga oportunidad de avisarle de pedirle a la autoridad que me regrese al régimen que me corresponde o bien presentar el aviso debe quedar muy claro también que otra de las situaciones que debe el contribuyente en ambos casos tener actualizado ya con la introducción de estos dos régimenes es la cuestión del buzón tributario es una obligación que no puede faltarnos y en esto yo quisiera atreverme a hacer un consejo adicional en muchas ocasiones yo he visto que la mayoría de los contribuyentes depositamos en nuestros asesores en nuestros contadores en nuestros abogados pues ese correo de contacto yo les invito de verdad que todos pongamos nuestro correo personal porque en caso de tener algún requerimiento un acto administrativo una multa una revisión el sujeto verdaderamente obligado va a ser siempre el contribuyente esto no quiere decir que no podamos poner el del asesor de hecho por eso la ley o el SAT nos permite hasta cinco correos electrónicos quiere decir que obligadamente tenemos que estar ahí lo decía Gonzalo cada vez más el contribuyente el empresario tiene que estar involucrado en la administración de la situación fiscal no solamente depositarla y abandonarla en su asesor ¿por qué? porque sabemos que la va a llevar por eso hemos confiado en él sin embargo tenemos que involucrarnos cada vez más revisar supervisar que efectivamente se está cumpliendo de manera adecuada que no tenemos incumplimientos que no tenemos ningún requerimiento pendiente por parte de la autoridad y aquí se va a cumplir eso que yo decía un contribuyente cumplido es un contribuyente que no tiene contingencias pero para poder cumplir necesitamos informarnos y para eso estimados amigos yo agradezco el favor de su tiempo el favor de su atención han sido ustedes muy generosos porque ya nos pasamos por más de 20 minutos respecto a este sin embargo por el compromiso que tenemos vamos a responder algunas preguntas muy sencillas estas vamos a darle espacio a cuatro de las cuales ya he seleccionado y todas las demás preguntas que nos hicieron tengo el compromiso de que al correo con el cual se inscribieron vamos a responder todas y cada una de ellas tengo el compromiso lo hago con ustedes preguntaban mucho si el material se va a poner a disposición efectivamente si ustedes nos envían un correo a delegacionveracruz arroba prodecon.gov de gobierno.mx les vamos a enviar el material que nos hicieron favor de facilitarnos tanto Gonzalo como Oscar en el cual ya va a estar integrado todas las diapositivas que ustedes tuvieron aquí la oportunidad de conocer es material que ellos producen y con la finalidad de que ustedes tengan la oportunidad también de consultarlo si es que ello les resulta de utilidad estimado Gonzalo te pediría ya perdóname la prontitud que me ayudes a responder un par de preguntas que se me hacen muy interesantes pregunta Bertilda Hernández oye si soy persona física que además recibo comisiones del extranjero y estoy como actividad empresarial ¿puedo hacer el cambio a este régimen simplificado de confianza para personas físicas? ¿me corresponde a mí que tengo este tipo de ingresos? ¿qué podríamos decirle que yo Gonzalo? si amigo mientras la ley no lo muchas gracias en primer lugar por la invitación nuevamente lo reitero antes de continuar amigo quisiera yo agradecer a María Josefina Gerardo Armando Carballo y Enrique Reyes que nos mandaron saludos personalizados ahí un saludo para todos y por último respondiendo en este caso a quien pregunta los ingresos percibidos del extranjero no son una causa de exclusión para pertenecer al reciclo entonces cualquier ingreso dependiendo de la actividad a la que corresponda se podría acumular en el reciclo pagar los impuestos respectivos y continuar adelante con este régimen te agradezco mucho Gonzalo y otra también de personas físicas que también hicieron como tres personas son dos que las voy a juntar así que te voy a dar dos por uno Gonzalo la primera de ellas es oye si soy persona física que estoy empezando a partir del primero de septiembre de dos mil veintiuno puedo ser todavía régimen de incorporación fiscal y de poder ser así tengo que presentar el aviso cuál va a ser la vía para presentar ese aviso para permanecer en este régimen de incorporación fiscal ok bueno como bien lo dices amigos son dos dos preguntas y las responderemos por partes aquel régimen de incorporación fiscal que pretenda continuar en este régimen en el RIF para el dos mil veintidós deberá presentar el aviso a través de mi portal seguramente en breve el SAT publicará las reglas para que la ficha de trámite esté disponible y va a ser a través de mi portal para hacer ese trámite del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós pero en respondiendo a la a la pregunta de un contribuyente que se acaba de dar de alta la 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 reforma establece a través de disposiciones transitorias que si alguien se dio de alta como nuevo contribuyente en el RIF desde septiembre a diciembre del dos mil veintidós no podrá continuar en el régimen entonces esto pues es prácticamente como una una especie de 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 prevención que desde que publicaron la reforma lo establecieron claro por supuesto con efectos retroactivos que me parecen me parece que no deberían existir pero así está planteada la disposición y quienes se dieron de alta desde septiembre del dos mil veintiuno a diciembre del dos mil veintiuno como RIF automáticamente entrarán en el régimen simplificado de confianza es decir para ellos no hay opción te agradezco muchísimo Gonzalo ahora Oscar yo te pediría que me ayudes con la siguiente nos pregunta Marco Antonio Reyes ¿qué pasa si una persona moral es de nueva creación? ¿cómo mido los treinta y cinco millones y qué pasa si rebaso los treinta y cinco millones? ok aquí pues realmente lo que harías vamos a ponerlo así de fácil es una regla de tres tienes que si no estuviste el ejercicio completo pues sacas cuántos corresponden a cada mes para poder sacar una proporcionalidad al final del día digo entiendo que es una persona que nació en el dos mil veintiuno ¿no? o incluso dos mil veintidós una persona moral que comienza operaciones en el dos mil veintiuno pues es es a partir de cuándo pues tendría que hacer su cálculo porque la ley en sentido estricto únicamente nos remite al ejercicio anterior realmente la ley literalmente dice cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de treinta y cinco millones cuando estos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio hasta el mes en que se trate deberá de sacar la proporcionalidad nada más te agradezco muchísimo y hay otra pregunta que nos hace Roger Ernesto que nos dice oye los treinta y cinco millones son los facturados es decir incluyo IVA para efecto de determinar si rebaso no 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 sin IVA son los ingresos nada más para efectos del impuesto sobre la renta sin IVA perfecto pues muchísimas gracias mis estimados Gonzalo y Oscar a todos ustedes amigos que nos han sintonizado el día de hoy gracias por el favor de su atención gracias por el favor de su tiempo el tiempo hay quienes dicen el tiempo es oro yo digo que el tiempo es vida y les agradezco el cachito de vida que nos han regalado a Gonzalo a Oscar y a su servidor gracias a través de o más bien gracias a nombre de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y no nos vamos sin antes agradecerles y reconocerles ese profesionalismo esos comentarios de expertos y además esa experiencia que nos hicieron manifiesta aquí nuestros amigos entonces si me ayudan desde mi equipo a que me ayuden a proyectar los reconocimientos permítanme un segundo nada más en lo que voy a tratar de compartirlos yo para que podamos pero nuevamente reitero las felicitaciones mira todos me estoy tardando yo con los agradecimientos y los reconocimientos pero todos ahí en el chat están expresando las felicitaciones a ustedes de verdad que nos han agasajado con esa con esa exposición tan clara y estoy aquí ya los tengo aquí con independencia estimado Gonzalo querido amigo de que te lo lleve hasta Jalapa quiero expresarte nuestro profundo agradecimiento a nombre de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente otorgamos este presente reconocimiento al contador Gonzalo Juárez López Junior por su destacada participación en esta serie de webinars aspectos relevantes de la reforma fiscal dos mil veintidós que ha organizado la Procuraduría firma tu servidor y amigo y también nuestro titular en funciones el maestro Luis Alberto Plasencia de Larcón muchísimas gracias por tu expertiz muchísimas gracias por tu claridad sobre todo por tu generosidad en compartirnos esa experiencia ha sido un placer escucharte Gonzalo gracias amigo gracias a todos y comparto el otro no venía preparado y ahora también estimado querido amigo Oscar Castellanos Varela yo quiero también reconocerte tu claridad a nombre de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente te otorgamos este presente reconocimiento a ti contador público certificados Oscar de Jesús Castellanos Varela por tu destacada participación en esta serie de webinars de aspectos relevantes de la reforma fiscal 2022 suscribimos tu servidor y amigo y también el maestro Luis Alberto Plasencia de Larcón titular en funciones de la Procuraduría y agradecemos tu generosidad por compartirnos con esta absoluta claridad y interesa estos comentarios respecto de las personas morales en el régimen simplificado de confianza muchísimas gracias muchas gracias a ti a PRODECOM por permitirnos estos espacios de participación de charla creo que son muy productivos para todos y agradecer a toda la gente que se sumó a este evento muchas gracias por su tiempo pues sin más yo les agradezco a mis invitados les agradezco nuevamente a todos ustedes amigos seguimos a sus órdenes a nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Constituyente nos encontramos comprometidos para servirles por lo tanto cualquier duda con motivo de estas modificaciones en materia del régimen simplificado de confianza con motivo de cualquiera de las reformas que van a ser vigentes a partir del primero de enero del dos mil veintidós y con motivo de cualquier duda en los trámites procesos procedimientos ante las autoridades fiscales federales o con motivo de algún acto estamos para servirles pueden contactarnos por teléfono al dos dos nueve nueve treinta y uno treinta y ocho setenta y siete al correo delegacionveracruz arroba prodecom punto gov de gobierno punto mx y tienen mi compromiso de que todas las preguntas que nos hicieron llegar se las vamos a responder tanto en esta tanto en esta transmisión en youtube digo tanto en esta transmisión en zoom como en youtube sin más que agradecerles les deseo que todos tengan una muy bonita noche muchísimas gracias a todos buenas noches buenas noches a todos saludos saludos gonzalo que estés muy bien mario un abrazo muchísimas gracias gonzalo y óscar hasta luego óscar buena noche gracias mario gracias a todos gracias a todos gracias a todos